Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chavala, chicos, vamos a ver un episodio de Mass Effect. Bueno, nos hicieron venir hasta acá abajo estos imbéciles por una planta que podría ser el futuro de la recuperación de este envenenamiento. Probablemente no estamos tan seguros, pero ahora el punto es que queremos volver a subir, porque no quiero viajar, o sea, hacer un viaje, un salto. Tal vez puedo subir por acá, no lo sé, la verdad. Este auto es bastante bueno, pero tampoco es que sea una bestia así, no. Es bueno, sube casi todo, pero tiene obviamente como cualquier auto un tope de movimiento, ¿no? Está claro que puede ser una bestia, pero todas las bestias tienen un límite. Pero pareciera que... No sé cuánto me queda, la verdad que no me queda mucho tampoco. Pareciera que puedo subir. Sería genial. Sí, pude subir. El auto es increíble. Siempre me impresiona más el Norman, la verdad que Norman es impresionante. En temas de todo, bueno, es impresionante. Entonces... Acá hay un signo de exclamación. Pareciera como que si el sol se fuera a esconder, pareciera. No estoy seguro, no tengo mayor idea. Nunca he visto noche en un planeta hasta el momento. Y esto no sé qué será, la verdad. Porque sale un signo de interrogación y no hay mayor nada. O sea, escaneo y todo, y a pesar del escaneo... No tengo nada. Fíjense, ahí hay algo que recogimos en el episodio anterior. Ok, ahí hay algo, creo. Un artefacto. Ahora, ¿qué será? Esto fue suerte, porque la verdad que no... Nuestra misión era otra. Y de pasada pasamos por acá, o sea... Ahora, yo creo que no necesito el 4x4, la verdad que voy a... Pasar rápido, nada más. Pasar rápido, esta área puede ser minada por recursos. Puedes extractar minerales por su interfaz de minera. Entonces, allá está, eh... Fíjense que necesito escanear una planta... O un mineral, creo. Y, aparte eso, una memoria de Sam que está acá, eh... ¿Un otro tránsito de memoria? Una de tus memorias de papá está ahora accesible. Regresa a Sam Lode en el Hyperion para investigar más. Y lo otro es el mineral ese, que pareciera que está aquí nomás. Y la verdad que hemos avanzado bastante en este planeta, en serio. Me ha hecho súper interesante. Yo creo que esto es, eh... Este es el sexto. Me quedan 10 todavía. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Nada. Entonces, lo otro es acá, que es... Mientras flora las cadáveras he encontrado un asentamiento lleno de ancas muertos. Entonces, podría irme aquí y viajar hasta allá. Un viaje rápido, como ya tengo algunas columnas hechas. Esto me va a servir como para acercarme un poco a esto. Fíjense que me afectó el Norman, o sea... Ojo. ¿Me están disparando? Porque si ese es el caso, me voy a devolver a matarlo, joder. Me agradezcan a Dios que estoy buena gente ahora. Ando con bondad. Yo la verdad que dejé aquí uno de estos envases, o como quieran llamarles, bueno. Cajitas, sorpresas... Lo que sea. Y ando bien lleno, la verdad, con estas cajitas. Pero esta cajita no la logré encontrar la última vez. Así que la voy a dejar ahí mientras tanto, porque no sé... Ufff. El agua te mata bastante rápido, así que no me conviene. Es bastante tóxica. Ni siquiera con el Norman. El Norman también sale afectado, así que... Me salí el Norman, que estupido. Voy a... Alejarme un poco. Entonces allá, hay algo. Pasó unas minas, yo creo que aquí ya había venido, ya. Disponiendo. Pathfinder, estamos cerca de Coribdis. El camión de Excel mencionado en los libros de miedo. Deberíamos hablar con Malix y buscar la área para las claves. Bien, mantén atención a cualquier cosa que pueda estar conectada con la poisonada Gara. Estoy girando la mierda. Y no sé qué hueá puede ser. Eh, no sé qué. Qué mierda puede ser. Y creo que es dentro. Ok. Picked clean. Water filters. The make and design matches those found in the Angaran town. So Exiles stole the design of the Angara and poisoned them for good measure. So much death. And for what? Hey. What are you doing in here? A better question is, where did you get the design for these water filters? Leave it alone. Before you can't. ¿Qué te pasa? ¿Vos me estás amenazando? Where did you get the filter design? There's a history here you wouldn't understand. Try me. We couldn't pay Sloan's protection fees. So she forced us out. We came to the Angara for help. Starving. Dying. But instead of being decent. Those flap heads bled us dry. Credits. Clothes. Weapons. They took everything. Not everything. You survived. You set up here. The Angara are the only ones who know how to properly filter this planet's water. All we wanted was to be self-sufficient. I offered to pay for the designs. They refused. So you poisoned them. And took all their business. I won't let you get away with this. Figured you'd say that. Kill them. Mátenme, por favor. Esa es la peor decisión de tu puta vida, weón. Si es que te queda vida, ya no te queda. ¿Qué les pasa, weón? ¿Qué le pasa a la gente, weón? Hoy en día, loco. Matan a gente porque quieren vivir ellos. Se roban el agua, se roban los filtros. No me jodas, tío. ¡Que le pasa a la gente! No, nada. ¡Vamos! 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 si matas mueres como lo hiciste no si robaste mueres robando la mierda ser adepto forjido entonces aquí ya se solucionó el problema les quiero ver si es que me queda algo por acá aparte de esta caja y esta caja que son cosas que no he podido sacar yo creo que voy a ir acá mientras tanto a entregar esa información y luego de eso ya puedo viajar acá por ejemplo e irme hacia estos lados que es la verdad que es super rápido llegar no se me complica la vida para nada lo voy a hacer super rápido y aquí fue cuando recién llegamos o sea el inicio fue aquí desde la entrada a este sitio y estaban estos tipos acá como parados o apoyados en mirando el agua que estos se acaben es la única manera de asegurarse de que la justicia sea servida o puedes dar el dato a mi para una rápida recompensa algo real quiero justicia alguien tiene que ser tomado accountable por estos muertos gracias una civilización no es nada sin justicia entonces le dimos la justicia y eso es lo que queríamos obviamente yo quiero justicia y no quiero envenenar a nadie así que bueno vamos a... has llegado a nivel 25 wow ya estoy nivel 25 bastante alto eso ya lo sé entonces voy a hacer un viaje rápido porque no quiero ir acá todavía o probablemente tal vez debería ir ahí bueno voy a ir acá y después ya puedo hacer un viaje rápido hacia el otro lado al principio quise ir allá dije voy a ver una cosa y después vuelvo y nunca lo hice la verdad que sigue avanzando entonces ahora voy a aprovechar de... de ir estos tipos van a bajar allá yo no estoy yendo hacia allá así que nada lo mismo ehm entonces sigue el camino y... más allá se viene una... una bifurcación como se diría una bifurcación una bifurcación hay caminos pero no se notan tanto la verdad como que uno no... no... no se da cuenta como que a veces no miras bien y ¡pum! te pierdes... un poco acá me va a tocar pelear igual nivel 25 es bastante la verdad me parece alto y eso que ni siquiera he entregado puntos o sea... puntos de habilidad tengo 12 fusil de asalto bueno con eso y ahí ya me quedaría con... fíjense... lo máximo esto de aquí y ahí ya me quedo con... me quedo 100 puntos prácticamente y ahí ya tiene 12 puntos le quedan 3 ya prácticamente y él tiene 8 y él tiene 8 le quedan 3 ya prácticamente le quedan 4 tampoco es nada... probablemente es muy poco lo que... lo que queda como... oh... lo que queda como... oh... Se va en este tipo Bueno, el daño que le hago igual es bastante fuerte Esto tengo que mejorarlo igual O él está parado hueveando ahí Con su amigo ¿Qué piensas? ¿Qué te vas a salvar? Estaba parado ahí Como si nada hubiera pasado Estos no son quetsa Estos son Otra especie de mierda Ninguna de estas mierdas Son quets Son humanos Bueno, no veo nada Muy importante la verdad Estoy acá O sea Esto Pareciera que Hay algo ahí arriba O sea, me muestra Como No sé, hueón Como si fuera algo diferente La verdad Ahora, ¿qué son? No lo sé ¿Qué será eso? No sé La verdad Es que me lo muestra como un Ah, ya está Ya, ya se marcó Me lo mostraba como algo Que no había visto Cuando está en blanco Es porque no se ha visto O sea, cuando está en azul Ya, bueno Es porque ya lo revisaste Pero era Esa era una cajita Parece Ah, y verdad Que venía solamente Por esto Verdad Se me había olvidado Que solamente venía Porque quería Sacar esa hueá Voy a chequear Que más hay por acá No No muestra nada Pero No sé Supuestamente Ha subido mucho La defensa Se han subido mucho Los criminales Pareciera Entonces Entonces Pareciera que son muchos Voy a correrme Y esconderme un rato acá Porque no No quiero morir Que son bastantes La verdad Y a pesar de que soy nivel 25 No quiere decirte Que soy invencible Si vienen Si vienen Si vienen 20 Ahora ¿Qué es esto? Es como una Una zona de guerra Algo por el estilo Es raro Es raro que hayan Tantos Es muy raro Como una nave Algo pasó Bueno Bueno Le hice mierda Pero es que Aparece que uno Ah no Quedan dos o tres Están pegados ahí Que locura ¿Quién iba a pensar De que aquí Va a suceder Esta mierda La verdad Que es una zona Parece que Me parece Que se estrelló Una nave Como lo único Que puedo pensar Fíjense Que está hasta la mitad Y toda la mierda O sea No hace nada Si Es una zona De un choque Se estrelló Una nave Definitivamente Y sobrevivieron Todas esas mierdas Lacras Son lacras humanas Son Son saqueadores 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 Voy a seguir Para allá Voy a grabar Porque la verdad Que hace un buen rato Que no grabo Son lacras Y las lacras Son así Si quieren robar Es lo único que creen Ahora Habrá Algo por acá O no No lo sé Ok Acá si hay muchos Pilló un puesto De avanzada Algo por acá Eso es genial Que te puedes elevar Y fíjense que hay un tipo ahí arriba Que no sé que es lo que hace Está quemando el pobre Bueno ya lo Ese tipo no sé, está buggeado ahí arriba loco Porque como Como es posible que esté allá Bájate de ahí por favor ¿Qué? What the fuck ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Es muy raro weón O sea Es que es muy raro Demasiado Como un imbécil va a estar posicionado ahí weón Explíquenme Entonces Allá me quedó uno Y espero antes de acabar el episodio terminar con esto ¿Qué será esto? No lo sé Pero es una especie como de sitio Apartado de estos engendros Veamos la lectura Ah, ¿qué es este? A ver, veamos Agua Just how dangerous is the water anyway Very, unless it's purified The Angara have a filtration system that takes out the lethal stuff Still tastes like a Krogan's undersuit Smells too Appetizing That's Kadara for you What doesn't kill you makes you wish it did Hmm ¿Qué team are you batting for? ¿Outcasts o collective? Neither I wasn't even going to join the Nexus Rebellion Until my brother convinced me He died in the uprising By the time I had to change a heart It was too late Now I try to keep my head down And not take sides Best way to stay alive In my opinion Veamos ¿Qué más me dice este tipo? ¿Tienes mucho de Ket aquí? No muchos Sloan pensó de eso cuando primero llegamos He oído rumblings People going missing Tech breaking down Me hace wonder If she really got all of them Hmm Stay safe out here Yeah Safe Entonces La verdad que el tipo no No tiene nada Así que Todo bien Eh Ya estamos con el tiempo chicos Eso va a ser por el episodio de hoy La verdad Raro Raro encontrar esto acá No es muy común Viajar tan lejos Eh Para encontrar una enclavada Voy a seguir bajando En el próximo episodio La verdad Creo que Hay que Terminar de investigar Eh ¿Qué pasó? O sea Allá abajo hay otra cosa Si se dan cuenta Ahora Habrá Habrá malos O no No lo sé Ya saben chicos Suscríbanse Dejen like Comenten bajo el video Apreten la campana arriba Y ya los veo pronto En un próximo episodio De Mass Effect Androba Cuídense Hola chicos ¿Cómo están? El día de hoy Acá En Chacolén Chicos Vamos a continuar Con Mass Effect Así que Sin nada más que decir Voy a bajar Al valle Que está ahí Y ver Que es lo que hay Por allá En esta base Que está acá Que la verdad Que no pensé Encontrar Nada acá Viene solamente Como curoseando Y al final Me pillé con todo esto Fue como curosear Fíjense que allá Hay más Raro pillarte Con algo acá La verdad Está súper lejos De todo Y no son estructuras Pequeñas Fíjense Está sellado Completamente Esto Eh Sí Está sellado Completamente Ni siquiera Es que pueda Subir Creo Oh sí 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 puedo subir Pero No hay nada O sea Más abajo Hay algo más Voy a ir a eso Pero aquí está sellado Aquí no No hay nada No Y no se puede subir Por la estructura Así que Ahora me 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 salí El carro Me intriga Un poco Ver que Esto Este tan allá O sea Esto raro Fíjense Allá abajo Acá está lleno Hermano Qué cosa Es esto Qué cosa Más rara En serio Esto Esto no es Donde yo vine La última vez Hubo un capítulo Donde yo vine A salvar A unos tipos Que pedían ayuda Pero esto No tiene nada Que ver Fíjense Ahí abajo Es más grande Creo que no Tiene nada Que ver Estoy seguro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? Sí Múltiples confusiones En el cara y el manos Él fue restringido Por un tiempo largo De tiempo ¿La causa de la muerte? Un blasto En el corazón Probablemente murió rápido Creo que eso es algo Es algo La mayoría de los datos ha sido limpiado. ¿Puedes recuperar algo? El audio de la final de la log. ¿Puedo tocarlo? Hazlo. Si piensas que esto no puede ser peor, te aseguro que lo puede. ¡F***! Operativa Lacerda. ¿Dónde está él? Sin embargo a ti, chico, Sloane no juega con su comida. Así que está muerto. Eso es malo. Seelam, outcaste, patrón inbound. Kill the bastard and wipe the logs. ¿Qué mierda es eso? Fíjense arriba. Salió una especie de pantalla. De que no sé cómo salió. Es como una... Es una consola, fíjense la consola. Qué raro. Qué raro. En serio. Muy raro. Ni siquiera sabía que había consola acá. Y tampoco jugaría con... Si fuera... Eso debe ser para claves seguramente. O trucos. Pero no jugaría con trucos este juego. La verdad que no merece la pena. Se volvería totalmente aburrido jugarlo con... Con... Con trucos, ¿no? Hay un botón que apreté. Y corría... Ah, fíjense. Se esconde acá. Con el F7. Corro esto. Uh, qué locura. Ok. No sé si lo ven, pero... Fue una especie de menú... Del programa con el que grabo. Entonces... Nunca lo había probado, la verdad. Y aquí, la verdad, que es bastante grande este sitio. Fíjense, o sea... Y está escondido, o sea... Eso es algo que... Por lo menos a mí me impresiona. ¿Quién pensaría que aquí había algo? Yo, no. Yo por lo menos no me lo esperaba, o sea... Y veo que está vacío, o sea... Que no hay gente. Por lo menos me enfrenté... Me enfrenté a gente arriba, pero... Aquí abajo ya no veo a nadie. Y no estamos hablando de lugares pequeños. Ellos siguen peleando allá. No estamos hablando de lugares grandes. Fíjense allá. Parece que allá sí hay gente. Sí. Y esta es una zona de aterrizaje completa, o sea... Está bien, está claro. Entonces, sí, más abajo hay una zona... Definitivamente... De donde hay gente, o sea... Impresionante. La verdad que... Impresiona. Siendo bien sincero. Primero voy a esta zona pequeña... Y luego voy a acercarme a la zona más grande. Aquí hay gente... Alright... Vamos... Entonces... Igual hay que cubrirse. ¿No? Hay que pensar que no te van a matar. Porque... Estos son... Son varios. Ni siquiera es que sea uno. ¿Qué tal de ahí? ¿On your 6? ¿Dónde? Oh Wow Entonces Yo la verdad que Yo por lo menos soy Relativamente amigable Estas zonas Es raro que esa base de arriba Este vacía y esta zona que es como un poco Más peladero Haya gente la verdad, es como un poco Raro Y ahora tenemos esta zona de acá Donde no veo A nadie Y por lo menos acá No se ve nada O sea, ¿podría haber información? Claro que sí Podría Pero parece que no hay nada Entonces es un poco raro Eh, o sea, demasiado raro En realidad ¿Para qué tener tanta mierda Si no tienen gente? Es como No sé, o sea Tener un Un rascacielos vacío Sin arrendarlo Una cosa por el estilo Tal vez no se asemeja A lo que quiero Explicar Pero Es extraño Que tengan tantas construcciones vacías No hay nada Simplemente es un espacio vacío Donde hubieron Tres, cuatro personas peleando Ya, o cinco Y eso fue todo O sea, no No hay mayor Fíjense que aquí ya no me queda tanto Tampoco por ver Voy a irme para acá Y me voy a meter a la cueva Que creo que es como lo más No sé El sector Que más cosas me queda por hacer La verdad Quiero ir acá Quiero ver Porque no sé por dónde es Creo que es por acá Una cueva No Me puedo esperar cualquier cosa Dentro de ella La verdad No Es difícil No esperar algo Los escudos sirven Los escudos de Norman sirven bastante Cuando recién llegas al área Pero No sé Wow Subió bastante rápido O sea Mientras que ella se sube Yo puedo Mirar y observar un poco Pero no veo nada Pero no es normal Y aquí se expanden Los caminos O sea Se dividen Y supuestamente La cueva ¿A dónde? Ah ok Aquí está la cueva La cueva La cueva Van a atacar al tipo este Que nos vino a atacar Por ahora Desarcanse a entrar Vamos a leer el dato Y me caí Por eso es que Como cuando bajé Como que Como que Tenía Estaba leyendo La información Nuevo lugar descubierto Dice Yo no creo que Ah tal vez Ahí arriba hay algo Puede ser O sea Se puede subir No sé Uno nunca sabe La verdad Aquí Que podés encontrar Y esta es una cueva O sea No voy a Gas tóxico Dice Me voy a grabar Porque Si llegara a pasar algo Estoy acá No sé Que pueda pasar La verdad Una cueva Bastante grande Bastante grande Y hay unas luces No voy a tocar No voy a tocar el agua Nada Nada del otro mundo Ahí Entonces Quisiera un poco Revisar Mi Mi mierda Porque la verdad Porque la verdad Que tengo Debo tener mucha Mierda Van a ver Cosas como esta Están jugando Están jugando Y dicen No quiero tener Tres cosas iguales Porque No me sirve No me sirve de nada Ahora Lo común Puedo pasarlo Lo común O sea Lo poco común Lo paso Pero Lo que es como esto No lo voy a pasar O sea Estas cosas Valen mierda No vale nada Me ocupan espacio Solamente Lo que hacen Esto también Me ocupa espacio También No me sirve nada Mejor es Sacarle provecho Y sacar los materiales Que le pueda robar No voy a utilizar Algo que Como les digo Malísimo Prefiero Mil veces Desaguar Y quedarme Con más espacio Y poder seguir avanzando Porque si no Si no Tengo que volver Y vender Y todo En la mierda Entonces Al final No sé No me conviene ¿No? Desde acá No hay nada Por lo menos De De ese lado Entonces Habían Ok Generador Este lado No habíamos venido Es enorme Y no sabemos Que más Yo pensé que terminaba Donde estábamos Ahí La verdad Pero No No termina ahí Así que Acá hay otro Generador Y más Y más luces Ellos Llevan a algo Toda chatarra Que Luego se vende Fíjense Quiero Bueno Quiero echar un vistazo Por partes No me quiero perder Tampoco en la cueva Si veo que Tengo una salida Por acá Me devuelvo Y chequeo Al otro lado La Eevee Está acá Fíjense Miren La Eevee La Eevee Miren Ahí está La Eevee Eevee Y me voy Por el otro lado Un poco de uranio Y un poco de mineral No está mal La verdad Que nunca está Nunca está De más Sacar estas cosas Fíjense Hay una entrada De sol Ahí Ok Esto ya se puso Raro Ahí hay una entrada Fíjense Pero antes de entrar Ahí Voy a Llegar hasta acá Primero No hay nada O sea Simple y llanamente Es el final de esa cueva Y acá hay una puerta Que es muy raro Encontrarse una puerta Aquí O sea ¿Qué enchucha Llegaría hasta acá? Intruders Están El Charlatan Quiere a este Vivo ¿Va por un camino Pathfinder? No hay nadie En el colectivo Hesitó a mí Nosotros somos una gran organización Los operativos de low-level Podrían no haber tenido la palabra Pero mis ordenes son claras No te vas a hacer Crux está en charge Si tienes preguntas Habrá con ella Entonces No me quieren hacer daño Que es algo raro Fíjense el tamaño Esa cueva Y Kirk Parece que es el Crook Esa huevón de ahí Es el jefe Y no me quiere hacer daño Como les dije Quiere que vaya a hablar con él Así que Vamos a hablar Y vamos a ver Qué es lo que hay acá Tampoco tengo problema En agarrarme a balazos Así que Da igual Sam ¿Qué está dentro de los colectivos? ¿Puede? Sam ¿Qué están haciendo con el Adhi? Parece que los colectivos Están intentando domesticar Las criaturas ¿Y cómo va? Los niveles de agresión Están bajos De lo que hemos visto En el wild Pero no recomiendo abrir La caga Dice que no me recomienda Abrir las cuevas Porque Está tratando de apaciguar A las bestias Y si la abro ¿Qué pasa? No me deja Fíjense Están todas selladas No puedo abrir ninguna ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? Algo pasó Es gigante lo que va a estar acá adentro Realmente es gigante Me impresiona O sea Me dejaron Tonto O sea Como les digo O sea Tiene una puerta Tiene todo O sea Es Como mierda Antes de entrar Quiero chequear un poco afuera Y no sé si alcance En este episodio En este episodio La verdad A ver todo No lo sé Siempre es bueno buscar Antes de entrar Fíjense que igual A cada uno pille Cosas útiles Fíjense que aquí tienen Una planta tóxica ¿No puedo hablar con él? ¿No? Entonces una vez que me dé La vuelta completa Voy a recién Ingresar al sitio Bueno Ya me di la vuelta Completa 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 Voy a pegar Una chequea Acá Nada más Y ver que no me falte nada Bueno No me falta nada Ahí viene la puerta Fíjense Están Aquí Armados Bueno Eso no me preocupa La verdad Que estén armados Es Totalmente Común Y normal Veamos Entonces voy a Por si acaso Tener mi cuestión Y voy a ver Si encuentro algo Ah, bueno Es un Colectivo Motor Hemos visto esos motores Varias O sea En varios sitios La verdad No es primera vez que los vemos Pero parece que cada uno Es distinto En su forma Kirk Ahí está Kirk Es una mujer No es Recibe muchos visitantes. No vine aquí para causar problemas. Solo tienes un tiempo interesante. Alguien ha estado deslizando las ordenes de charlatas, dando mal inteligencia. Se ha quedado dos de nuestros recrues, matado. Esto es lo que pasa cuando te regalas de las olas. Organizaciones con un rato no pueden ir a los garros. Confieras en mi, el boss sabe que es alguien que está funcionando de esta base. Es mi trabajo encontrar el culprito. ¿Qué es lo que pasa? El imposter podría golpear en el primer signo de suspición. Necesito una manera de descargarlos. ¿Por qué alguien debería descargar la charlatan? La gría es un motivador poderoso, Pathfinder. El colectivo tiene acceso a los servicios, créditos, lo que sea. Y nosotros solo respondemos a una persona. ¿Para qué puedo ayudar? No estoy conectado con el colectivo. Un extranjero curioso le daría menos suspición que un representante oficial. Eso es verdad. Bien, Pathfinder. Aquí es lo que sabemos. El punto de descarga fue en los frijos de sulfura, así que el imposter debería tener altos niveles de sulfura en sus vestidos. El sensor de Sam debería poder detectar eso. ¿Algo más? Hemos encontrado fuertes que pueden ser humanos o Asari, pero demasiado sumado para obtener un tamaño exacto. Eso es todo mi intel. ¿Algo más? Quiero que le ayude... a escanear... qué sospechoso puede haber aquí que él esté cagando. Pocas palabras. Pocas palabras es buen entender. Así que vamos a iniciar nuestro escaneo. Primero... quiero ver qué dónde está... No sé qué será esa mierda Pero bueno, vamos a escanear A la gente que nos pide Que escaneemos que prácticamente Son varios Si se dan cuenta lo curioso De esto Lo curioso de esto es que no son No son todos Me dice que noto que eso ¿Le están pegando al guardia? O algo así ¿Quién es? ¿Quién es? Hace un hábito de tortura? Primero, eso no responde a mi pregunta Y segundo Yo no llamo esto de tortura Solo de persuasión Esa es tortura Y ahora Le digo que pare y tiene que parar Porque soy el Pathfinder Just do it ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Locan a la gente? ¿Locan a la gente? ¿Locan a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué son estas personas Locan a la gente? Porque lo merecen Ese hombre Le pide una bomba cerca de los slums Y luego intentó Lo culpar a nosotros Es un Pathfinder El Pathfinder Cada último Eso es todo Bien Tengo que volver a trabajar Es puta Le pedí que O sea No quiso Como que al principio No quiso hacerlo Y después de eso Me preguntó que quien era Y dije el pionero Y ahí fue con dos Dios mío Dijo Y dijo al tipo Para de pegarle Porque es el Tengo órdenes O sea Como que no puedes Obedecerme O una cosa así Antes de que Acabe el episodio Quiero terminar de escanear Para no dejarlos Con ahí Con la duda La verdad Así que voy a escanear Estos tipos Lo más rápido Que pueda Nos queda solamente Creo que uno Y ese debe ser El El bastardo Wow ¿Qué es así? ¿Qué es así? Pensaba que los colectivos tendrían mejor a sus personas, incluso a los recrues. No somos soldados. Algunos de nosotros hemos estado aquí por meses. No he visto el sol en semanas. Hay altos niveles de sulfura en tus vestidos. ¿Qué? ¿Cómo se ha llegado el sulfura si no se ha quedado en semanas? Me encargo nuestros filtros de agua, aseguro que no se sienten. No debería decirte que el agua de Kedara está lleno de sulfura. ¿Eso es suficiente razón, creep? ¿Qué piensas de Link, Sam? Su explicación para el nivel de sulfura en su cerca fue plausible, Pathfinder. ¿Necesitas algo? ¡Vamos a preocuparte a Krux! Krux dijo que estaba bienvenido aquí. No te hace sentirme bienvenido. Entonces, yo creo que ella es esa. ¿Pathfinder. ¿Qué opinas de Clash? ¿Qué opinas de Clash? Aquí sí. Cuando me pregunté sobre su último trabajo, ella fue evasiva. Su misión fue en el puerto. No debería haber estado de nada cerca de las fronteras. Aquila, detenido a Dorado, tranquilamente. Buena trabajo, Pathfinder. Me aseguro que la charlatan sabe que nos ayudaste a cerrar la cuestión. Ya los veo en un próximo episodio de Mass Effect Andromeda, cuídense. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacolay chicos, vamos a continuar con Mass Effect Andromeda. Ya en el episodio anterior ya avanzamos en esto y terminamos la cueva completa, así que... Ahora hay que salir, 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 salir. ¿Te va a molestar? ¿En serio? Alguien dice que no toques eso y lo primero que haces es que toqueslo. ¿Estoy no siendo tan claro suficiente? ¡Para que toques eso! Te va a matar, ¿no? Te dejaste 600 años, llegaste a una nueva galaxia, y ahora realmente quieres saber lo que hace. ¿Estás pensando que podría ser una mujer de tu madre que saldría? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Y la tía va a estar acá? ¿O no? Sí. No, no está. Eso es todo. Bien, tengo que volver a trabajar. Lo agarro para el huevo porque no le gusta que toque el botoncito ese. Pues la verdad que entré para ayudar solamente a esta chica en una pequeña misión. Wow Me hundí en la En las profundidades de la piedra Y la verdad que este fue Bueno, el segundo planeta después de eso Que Que nos llevó a Venir a hacer un montón de cosas La verdad que partimos Y cuando partimos me acuerdo aún Que eran millones de cosas O sea, realmente millones Por acá no es Ahora tengo que volver Eh, hay un monstruo Wow El agua Voy a ver el mapa Porque la verdad que estoy un poco perdido Entonces para hacer una Entradita tan pequeña La verdad que Nos impresiona bastante Todo partió en esta entrada Pequeña Wow Harto sol No, y acá definitivamente No oscurece Bueno, entonces ya entramos ahí Ahora ¿Por qué lo marca como algo Que todavía no se ha hecho? No lo sé No lo sé Voy a Más que todo Ir acá Yo creo Entonces Eh Debería retroceder un poco Todavía Irme por acá No Esta tecnología Está inafiliada con Cadara Factions Pathfinder Esa 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 Fíjense Qué raro Fíjense Está cerrada Súper raro Y me llego Casi a encandilar Cuando salgo De esas Cuegas Casi a encandilar Pero acá hay otra huevada de mierda. Está justo donde queríamos, a la pasadita. Hace rato que no veíamos armas por acá, la verdad. Y ahí está cerrado también. Y probablemente... ... 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 No, y no se da vuelta O sea, es un auto que no se da vuelta Con nada Hasta el momento nunca se ha dado vuelta Jamás Ahora Necesito tener O sea Necesito Subir acá Wow Esa montaña Qué grande Esto está más allá Esto no es chucha, no Esto está mucho más allá De lo que pensaba Esto está Ahí Y de hecho Me dice Baja A ver Quiero ver el mapa Porque la verdad que Allá abajo No creo que esté Supuestamente Supuestamente Está acá Bueno No sé si vieron eso Pero Este auto Hijo de perra Subió O sea Allá abajo No puede ser Pero Me lo marca No sé si es Estoy acá Aquí no es Definitivamente O sea Me dice Señor Por favor Baje Fíjense que Me indica Hacia abajo O sea Ni siquiera Es que me indique Que esté arriba Parece que Esta mierda Es Esto es Sería Diferente O raro Que esto no sea Esto es Pero Ahora ¿Por qué No tiene Un centro Brother Qué mierda En serio Ni siquiera Con el salto O el propulsor Puedo llegar Donde quiero llegar Fíjense Ya Y Y Qué verga Qué Qué verga Qué Ver Qué Ver Qué Pareciera que Aquí Hay una Especie De Montículo O algo Algo Una Mierda Hay algo No No hay Nada Y ¿Cómo Chucha Entro Esta Mierda Explíquenme Por favor Porque No lo sé No puedo Trepar Por la Muralla Y Me sigue Diciendo Abajo Señor Baje Me Dónde Dónde Explícame Por favor No sé Dónde No lo sé No lo sé Yo estoy Acá Supuestamente Es acá O sea Yo estoy Muy lejos Supuestamente Supuestamente No Supuestamente Yo estoy Súper Lejos Del sitio Donde Tiene Que Ser Pero es Raro Porque ¿Cómo Llegarías O sea ¿Cómo Llegarías Allá Arriba? No 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 Lo sé Ni La Montaña Más Alta Te va A Llegar Ahí O sea Yo Estaba Con El Norman Andromeda Plant Sample Detected Nearby Sigue Por acá Está La planta Se pierde Se pierde En la otra Zona Y Es lo otro Que tengo Que Está Relativamente Cerca Claro Pero ya Ahora sí No sé La verdad Que no sé En serio Se lo juro Que no sé Porque debería Poder activar Eso Y En realidad Lo único Que me quedaría Son Ese sitio Acá abajo La cueva Que ya Revisé La casa La caja Que está Ahí arriba Y estas Dos cositas Que están acá Que es lo último Y bueno Para activar Ese monolito Pero Yo leo Un monolito Pero bueno Tiene a lo mejor Otro nombre Ah Ahí hay una cueva Fíjense Gigante Debe ser ahí Sí Debe ser ahí Estoy seguro Porque Fijémonos Voy a entrar Ahí Y después Voy a la caja Porque la verdad Que después Puedo perder Este sitio No puedo Conear a mi auto Voy a dejar El Norman afuero Ahora Voy a guardar Por si acaso Ah Ellos Están protegiendo El monolito ¿Ven? Ok Que verga Esa mierda Oh 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 ¿Qué es eso? No lo sé Raro Muy raro En serio, o sea De lo más raro que he visto Scanea en busca de glifos Eso es Ah, ok, los glifos son estos de acá Ahora, no sé si alcance a A terminar este episodio O sea, con hacer todo lo que voy a hacer No podía ser que no pudiéramos entrar Es como un poco raro Era como rarito decir Oye, no podemos entrar Ya saben, tengo que hacer el historial completo Esto lo creo que es una de las cosas que menos me gusta hacer Pero pareciera que se abrió Ahora que ¿Qué es esto? Investiga la entrada de la cámara Una cámara apareció ¿Cuánto activaste? Tres monoritas Tengo ese ahí Muy cerca Así que ahora mismo Podría viajarlo acá O podría salir De la cueva Y ir a buscar esa caja de una vez Y olvidarme del tema Yo creo que voy a hacer eso Mejor voy a buscar la caja inmediatamente Y ya luego en el próximo episodio Vemos bien lo otro El ejército no fue tan fuerte Pero sí Me pareció que esa máquina fue Más o menos fuerte Así que no No me puedo quejar la verdad Siempre van apareciendo nuevos retos Aquí en este Increíble juego Y después ya nos van a tocar Otro juego Como siempre Hay algo que jugar En la vida del jugador Siempre hay algo que jugar Y acá nuevamente Se están peleando Perla Qué lindo Me la voy a romper inmediatamente Por aquí Creo que es como Los Quien Ah Están ahí arriba Ya los vi Son unos hijos de la verga Hola amigo Hola amigo Y se quedan parados mirando Cómo nos mató Eso es lo raro Eso es lo raro Vivo frío A ver Quiero a alguien Vivo a alguien vivo No 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 Quiero a alguien vivo Allá Pero estos tipos Están como buggeados O mal hechos O no sé Fíjense que quedan ahí Como si no Como si nada Como si hubieran quedado Congelados Por algún motivo De razón No sé Esta guaya es acá Estoy más que seguro Que esa de arriba O O por acá Entonces Ya desapareció la caja Solamente me quedan Esas cosas Que las puedo ver después Esa caja Ahora la puedo sacar Esa caja No quería huir a sacarla Que probablemente La voy a sacar ahora Que me acuerdo Que eso era Como en la punta De una montaña Una guaya Muy lejos Por eso fue que no Que subí con el Norman Pero ya Bajé la montaña Y ya Bueno La dejé ahí arriba Esa caja Me acuerdo Perfecto Que eso fue Cuando recién llegué Si no me equivoco Es por ahí arriba Es por ahí arriba Les voy a meterle Un poco de turbo Aquí Y voy a intentar Sacar la caja Entonces Me acuerdo Patente Que subí aquí Esta casita Aquí Que ellos tenían Sus minerales O sea Su agua límpido Que me acuerdo Que Puta Cuando recién llegué acá Era como Impresionante Ver que ellos Tuvieran Tu hogar ahí Este planeta Como que siempre Está por oscurecer Pero nunca oscurece Esa no es la caja Ahora Ahora voy a ver Que es eso Porque no sé Es raro Que esté aquí Pero nada Del otro mundo No sé No dice nada Y me parece Que claro Era por allá Creo No me acuerdo Por dónde Pero era bien arriba Esa sí me acuerdo Porque yo venía Venía súper arriba O sea De hecho Fue cuando La primera vez Que Que probé El Norman Eh Fue la primera vez Que probé El Norman En terreno En terreno Escalado Pero me parece Extraño Puede ser ahí ¿Ah? Me parece Puede ser Me parece Extraño Que sea ahí Pero puede ser ¿Por qué no? Puede ser ahí Es una bajada Bastante grande Cualquier cosa Puede ser La verdad O sea Aquí no me quedaría Atascado nunca Porque como es Una zona Donde tengo Tierra Por decir así Verde Eh No me voy a quedar Atascado Y aquí está Supuestamente La caja Ahora ¿Dónde? Sería como el final Perfecto Para este capítulo La verdad Ya estamos Ya estamos en el tiempo Y Siempre ando Ando pasándome Un poco El tiempo Esta es Esa es la caja Y ya tengo Esa caja lista Por ende Ya tengo casi Todo listo O sea Me faltarían Como que Esa Y esa Sabe sacuda Que no sé Que onda Y esto Acá Que no sé Que onda Tampoco Bueno Y luego El monolito Ese Así que Nada chicos Eso va a ser Creo que yo Por el día De hoy La verdad Voy a Pegarme el viaje Rápido Allá Ya los veo pronto Cuídense Dejen Comenten Bajo El video Apreten Enrique La campana Para que les lleguen Las notificaciones Los veo pronto Hola chicos Como están El día de hoy Aquí En Chagran Después de Muchísimo Tiempo La verdad Avanzando En este planeta Disculpe Si me paro Por fin Vamos a Casi Llegar Al final De Lo que pueda Estar pasando En este Increíble Y vasto Mundo La verdad Que yo estoy Bien Improvisado En las cosas Que hago No No tengo Como Un Manual De Cómo Grabar No Me Importa Una Mierda Lo Paro No A comer Algo Al final Uno Tiene que ser Uno Tiene que ser Y nuevamente Lo mismo Veamos Después de tanto Lo O sea A ver Lo pude haber Hecho Mucho Más Rápido No Digo Que No Pero Me gusta Hacer Todo Así que Por lo menos En este Juego Fíjense Esa Mierda Antes de Antes de Voy a grabar Es lo primero Porque Ya me ha pasado Otras veces Que Muero Y luego Ya no puedo Hacer nada Más que Volver Atrás Me dice Desactiva El cierre De las Mierdas Ok Entonces Para eso Tengo que ir a la Consola Eso quiere decir Que no Me la van a hacer Fácil Porque Obviamente No van a hacer Fácil Todo el mundo Lo sabe Y fíjense Que Esto pasa Por acá O sea Tendría que avanzar Pero Como ya Les dije Eh Ha 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 Me hago daño Imagínense Me hago daño Imagínense Pues me parece Que esas dos Son Porque La otra No tiene Nada que ver Fíjense Que pasan Por ahí Y esta De acá Prácticamente No pasa Por ningún lado No sé No sé Si esas Son las Que necesito La verdad Bueno No sé Vamos a tener Que abrir Esta tercera Supongo Que No sé Ahora No sé Ahora Bueno Los Remblins Son Estos Animaridos Relicos O Antiguos Como quieran que molestan, y son bastante fuertes, esos no, pero si los observadores eso un rayo, oh, me vino como un carajo, un rayo es bastante fuerte, no piensen que no, no piensen que son débiles si no han seguido la serie y se han soltado los capítulos, bueno, no piensen que es fácil por qué no lo es wow, salté un salto impresionante, me gané las olimpiadas yo creo ese salto tengo que activarlo tengo que llegar acá, o sea fuck, mierda, me desdije, tengo que grabar, si no grabo muero ahí está grabé, gracias a la madre ah, bueno, y esto se grabó no, no está mal ahora ya, ven, ese rayo no, ese rayo no no, ese rayo no es, veis, esos rayos no son, son los observadores son los que, son los complicados no sé si alumbro, debería alumbrarnos el camino a donde tenemos que ir punto aquí, el camino a donde está la otra persona, la camisa activada es, la consola activada eh hemos de pasar allá ahora se los voy a llevar Nunca es bueno dejarlos vivos La verdad Ese es nuevo para mi Torrenta Ese es nuevo Quiero escanearlo porque Claramente quiero escanearlo Ah, no es nuevo Está lleno, así que Mejor es matarlos Esta mierda Fíjense que El cable viene de ahí Y pasa por allá No tiene nada que ver con esto Ahora, ¿cuál de estos es? Es la pregunta Es raro No sé lo que es esto Porque pareciera que no tiene nada que ver con la interfase De código Tengo que llegar allá Y No me la van a poner fácil La verdad Remtec Seguimos que podamos grabarlo En el camino Yo voy a agregar esta mapa A tu interfase Pathfinder Ah, veamos ¿Qué hago? Es que el punto es que Claro O sea A ver Claramente Tengo que pasar De alguna forma No De qué forma De qué forma Funciona esto No lo sé Bueno No importa Y no hay nada Bueno Tampoco era tan grande El Lugar Fíjense que ahí se abrió Bueno Da lo mismo Creo que ni afectó Nada Voy a Nuevamente Ser Persistente Con el grabado Porque No quiero morir Ahora Claramente Como les dije Está allá Nunca hemos tenido Muchos Muchos graves Problemas Para entrar A estas zonas No son zonas Muy seguras Por decirlo así Los relicos Que son como Los únicos Que cuidan Ese sitio Que no son Muy difíciles De matar No tengo que salir De acá Porque Espérense Antes de apurarme No me quiero apurar Ya bueno Hay que activarlas Todas Da lo mismo Ahí vienen Ese rayo Es el que les digo Ese rayo Es mortífero O sea Quieren algo complicado Ese rayo Esos tipos No valen nada Son una mierda El observador Es el más complicado De todos Matas al observador Y tienen la vida Muy simple Que ni te llegue Ese puto rayo De mierda Hoy Esos remnantes Es la primera vez Que tienen Tanta seguridad La verdad Me aparece Me voy a esconder No voy a dejar Que me peguen Ahora No quiero Que sobren Enemigos Que debok Un hijo de la Verga Voy a cargar Y probablemente Esto se autodestruya Que es lo que siempre Pasa acá No me deja No me deja hacer nada Porque claro Está ese tipo ahí Escapa del campo Tenemos que correr Porque claramente Nos va a matar Nos va a matar O sea Es lo que pasa siempre Vas a querer Correr con todo Con el culo En dos manos Esa hueá se abrió Así que buena onda Oh Oh la cagué Buena onda Buena onda Vamos Vi mirar para atrás Porque si miras Mueres Fíjense eso Man Nunca se vuelve más terrorífico Vamos de aquí Wow Yo tengo ahí Unos juegas que hacer Trabaja con Reyes Ayuda con el doctor Nakomo Me recupera En la fórmula Pregunta En la liga Me cagra Trabaja con Reyes Y eso debería ser Lo que sucede Aquí No No hay más O sea Voy a ir acá La verdad Que son los últimos Puntos que me quedan Y esto debería haber purificado El agua también Ahora No lo marca como listo Bah No sé qué ¿Por qué? No lo sé No me pregunten eso Porque no tengo puta idea Debería Marcarlo como algo listo Pero no lo dice Entonces Quién sabe No lo sé Si se dan cuenta Tengo la recagada Ahí de cosas Ahora vengo acá Porque claramente Quiero llegar acá Ese es como mi objetivo En este momento Puedo llegar O por acá O por allá Me da lo mismo Probablemente voy a llegar Por acá Pathfinder Esta área Puede ser minada Por recursos Puedes extractar minerales Por tu interfaz de minera No sé si hay más No sé si hay más Imagínense que Por acá no era la entrada O sea Jamás hubiera descubierto eso Ahora Si tengo esto cerca Voy a aprovechar De ver si el agua Sigue tóxica Por aquí no es Yo lo sé Pero Como está ahí El cosito ese Quiero ver Si el agua Es tóxica Todavía O ya no es tóxica O ya no es tóxica Fíjense El agua cambió Completamente Me está diciendo Que es arriba Que no es ahí Ahora Supuestamente Yo no podía Venir a sacar Este ítem De mierda Porque Yo Suponía Suponía No sé Que era dentro Del agua O en alguna zona Que yo no podía llegar Pero no sé Por qué Tengo ese presentimiento Que Tal vez Está mal Tal vez Yo no estoy Equivocado No lo sé Ahora El agua Está limpia Este es el Tipo de mierda Yo estoy seguro Eso es Pero ¿Por qué No me deja Abrirlo? No lo sé Bueno No sé Ese no es Ese es Supuestamente Y O sea Agua Eso es lo que yo creo El agua ya no es tóxica Fíjense Que ya se puede Se puede traer algo Que dice acá Dice que hay algunas Complicaciones Que un pie En su despliegue No lo sé Ahora ¿Qué Que Verga Es esto? No lo sé Son como luces No Son luces No son como luces No Ya Desde ahora Sí Voy a Ir para allá Miren ¿Saben qué Les voy a pasar Por alto En serio Páense a la mierda No quiero bajar A pelear con ellos ¿Para qué? Yo creo que Ya he peleado suficiente Aquí Con mucha gente O sea Aquí Tal vez sí Porque Dice que esto es Reclamado por ambos lados Podría ser un poco diferente Están peleando por este sector Que podría llegar a ser el mío Así que O sea Va a ser mío Nada más que claro Dale Monstruo Y mierda Voy a ir Si me preguntan ¿Por qué? No vale la pena Wow Este tipo así es fuerte O sea Este asentamiento No tiene nada Chicos O sea Pelea nomás Es lo único que hay Pero no tiene nada Y como el agua Ya no es mala Puedo tranquilamente Bajar acá Si hubiera venido Cuando el agua Estaba todavía mal Claro Esto Todo esto Hubiera sido Complicado Y aquí hay más De estas cositas Que no sé qué son Pero tampoco Se pueden realizar Así que ¿Dónde estás? Había un tipo Acá arriba No lo veo Ok Ok Oh No sé qué pasó Pero se puso Un poco lento Como que Raro Y cambió Y cambió la música Completamente Pero no hay nada O sea Nada importante Que escanear Entonces Fíjense Qué curioso Esto de acá Es un Mira No sé qué nombre Tiene esto Pero Esta Acá Como que No sé Como que Fíjense Como que Se me pega Un poco El juego Acá Porque No lo sé Ahora Si abro este Contenedor Espero que Se marque Como algo Ya visto Supongo Que si Ya ven Entonces Aquí Me falta Encontrar Un contenedor Que no lo he Encontrado Y lo puedo Encontrar Prácticamente Muy Muy rápido La verdad Aquí Algo me falta Ver Todavía Porque No se ha Colocado Azulo Entonces En realidad Son Uno Dos Tres Tres Puntos Cuatro Ya Y Más o Menos Eso Es que Esa caja Creo que Está mal O sea A ver No digamos Que Si no lo hago No me puedo Dar vuelta El juego Me lo puedo Dar vuelta Igual Pero Claro Obviamente Me gustaría Sacarlo ¿No? Uh Berilio Acá hay bastantes enemigos ¿Dónde? Ya estoy Con el Tiempo Chicos Pero Yo creo Que alcanzo A entrar A esta base Y creo Que eso Era lo único ¿No? No No Acá hay una caja Fíjense Ahí hay algo más Las cajitas Traen cosas Aquí hay basura Y Nada que escanear Esto es como Una especie De monitor Pero ni siquiera Se puede tocar Así Por lo menos No 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 se ve nada Acá Nada Un contenedor Solamente Pero nada más O sea No hay información No hay Nada Absolutamente nada Raro Estando en el lugar Que están No tener nada Es como Un poco raro Ya estoy con el tiempo Voy a intentar Sacar esto Lo más rápido Posible Fíjense que De ahí para allá No puedo avanzar Ese es el bloque Donde dice Chicos Hasta ahí No más Creamos O sea De ahí para allá No hay nada Simple y llanamente Nada No te puede decir Para allá Vayas para allá O no Te van a Te van a traer De vuelta Entonces Prácticamente Aparte El contenedor Y esas dos cosas No queda nada Así que nada Chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten En el próximo video Los veo en un próximo episodio Aprenden la campana Y cuídense Hola chicos ¿Cómo están? El día de hoy Aquí En Chai Online Chicos Vamos a jugar un nuevo episodio De Andromea Más efecto Y la verdad Que ya hemos completado Prácticamente todo Nos queda una caja Por allá Que está mala Creo yo Y que nos marquen Esa cueva Y esto acá Que no se puede abrir Porque está cerrada La puerta Así queda igual Así que voy a Hacer un viaje rápido Por acá Por lo menos Para volver a entrar A la ciudad Después de muchos capítulos Que estuvimos aquí Batallando En este Lugar inhóspito Y recién Vamos a volver La verdad Después de mucho tiempo Cuando entramos La verdad Que no había ¿Por qué no se sabe De la situación Aquí? ¿Tienes que decir Que soy el guardón De las malas No es un lugar Para turistas Tuf Tras estas Las malas ¿Qué te parece Tuf Tras las malas Y algunos de ellos quieren estar allí. Tienen los secretos para guardar, creo. El agua es toxic. Los frijoles de sulfuro están en todo lugar. Tienen un hábito malo de atraer fuego. Ha, así que tenedlo. ¡Suscríbete! Ahora, esto es algo que me gustaría ver. Pero primero voy a ver esto, que es como que el doctor este que me pidió la fórmula... Y estaba mintiendo según lo que decía la otra chica, así que vamos a ver eso. Es lo primero que vamos a ver en este episodio. Y acuérdense que estamos recién volviendo después de todas las misiones que hicimos, que fueron bastantes. Más de lo que yo era, aparentemente. Por ahora, Irina ha tomado la fórmula de la tierra. Nunca la encontraríamos. Es bueno, pareciera que me mintieron. Pareciera, la verdad que no... ¿Qué? ¿Cómo te gusta a Kadara? No es el peor planeta en Helios. Pero no sé, la verdad, porque hoy en día tampoco le puedes creer a todo el mundo. ¿Qué pasa con el agua? Es tóxico. Fatalmente. Vean todas las pibes que van a través del porto? Un sistema viejo agarrado de irrigación. En los Bajos, la gente tiene que filtrar el agua manualmente. Llega un margen más grande de error. La mayoría de mis pacientes sufren de enfermedades o de agua. ¿Cómo se llama la clínica gratuita? Anonyme de donaciones. De la charlatan, no doubt. Debegars can be choosers. ¿Tienes algo contra la charlatan? A la misma vez que he contra el Sloan. Todo lo que me preocupa es el dinero. Y el control. Mi negocio es la gente. ¿Qué es lo que se puede trabajar con Sloan? Quiero escucharlo bien, la verdad Es una emoción sin importancia, como su desgracia. Tenemos que hacer lo mejor de nuestra situación, eso es todo. Es un tipo de lo que esperas si no hay que ir a Andromeda. Es, es y no es. Yo he reunido la iniciativa para salvar vidas. Viajando a una nueva galaxia es peligroso, sabía que sería necesario. Solo no pensaba que ayudaría a la gente fuera de un contenedor de envío. Voy a dejar que te vuelva a trabajar. Gracias, mucho que hacer. Hasta el momento no descubro cómo llegar, o sea... Quiero, bueno, descubrir cómo llegar porque hay dos misiones que me están pidiendo, la verdad. Pero aún no sé, o sea, yo no sé. Fíjense que si subo, ya no logro ver esas misiones. O sea, la verdad, la verdad es como que están, están más abajo aún. Están como por este nivel, fíjense que están a este nivel. Entonces me gustaría llegar acá, a este punto de ruta, ahora. Si se dan cuenta, por otro lado, aquí no hay nada, o sea... Y me muestra un punto de abajo, o sea, me muestra que acá... Me dice están a este nivel, ¿no? Pero, ehm... Pero bueno, esa tipa que me manda a la mierda es lo único que hace, ehm... Claro, tiene que ser acá, yo creo. Es el único sitio que yo puedo pensar qué podría hacer. Yo no sé, quiero tener un negocio, yo. Pero así se escogí en el país, por eso. Me voy a dejar este level poco conkraft, pero en los mismos loān. Mira qué que mejor, yo sé. No estoy cocinando para ti No es mi objetivo, mi foco es recursos nativos a Andromeda Tengo una buena autoridad si hay un depósito de Barite en Dronlio Barite va a ser grande No lo sabes He enviado a un surveyor para verlo, pero no ha vuelto Todo lo que necesito de ti es paz de mi Me envíe el último punto de nav, voy a verlo Mucho apreciado Me está... Me está apagando para poder ir a investigar No me parece nada del otro mundo, así que lo voy a aceptar Supuestamente el agua ya está limpia, así que no deberían cobrarme por tomar un vaso de agua Supuestamente el agua ya está limpia, así que no deberían cobrarme por tomar un vaso de agua La primera ronda es en mí Eres más reputable que mi usual clientela Me envíe el agua Dice que tengo más reputación que cualquier cliente Oh, fue hermoso Una gran partida de mutinero Tu sarcasmo sobrevió el viaje Ha, ha, ha ¿Qué puedo decir? Se asustó Habíamos limitado de suplices en el lugar donde volvamos Kadara es un paradiso en comparación Incluso con el agua Entonces... Como que esto no se actualiza en base a lo que está pasando Tu barra tiene un diseño único Algo que me dice que estos cagos no son solo decorativos Están para tu protección, así que las nuestras Confíjame, mis empleados pueden cuidarse de ellos mismos ¿Tienes que tuvieron problemas? Los panos y la pirata nunca conocen por sus actividades Algunos clientes clara paraban y acabaron de uso de las manos Algunos clientes se acercaron y acabaron de usar los dedos Los barras no empiecen a dibujar Pero está una señal zanla Es una señalación para mantenerlo a ti mismo ¿Podrían o los agilados o los colectivos te dan más problemas? No realmente Ellos nos mostrán a çocuk en lugares secundares En lugares de ver En lugares donde nadie espera Eso no hará durante Pero, todo es necesario Lo que rude es solo y las cosas se le harán ¿Qué tal? ¿Cuál hacerle en lugar? ¡Suscríbete al lugar! ¡Suscríbete al agua! ¡Voy a que te vuelva! ¡No hay suficiente bebidas para probar! Tell her to call later, I'm drinking. And leave the bottle. Ryder, glad you're here. I'm sure you've heard about the murders. There's a fresh body outside Kralos. Some of the locals say it's the charlatans' handiwork. I don't buy it. The charlatan is discreet, careful. Whoever did this wanted the bodies found. Making a statement. But to who? These deaths could just be a result of living in a pirate-run town. The killings are too systematic. No. If I was a betting man, and I am, I'd say it was the Rokar. Why would Rokar be in Kadara port? It's Angaran built. And before Sloan, Angaran run. I think the Rokar came here looking for new recruits. And things got out of hand. An Angaran port run by aliens would be a prime target for their cause. Problem is, I've got no proof. And the Resistance doesn't want to antagonize the Rokar. Guessing that's where I come in. I need that fancy AI of yours to scan for evidence that could implicate the Rokar. People are scared, Ryder. This is your opportunity to win friends in Kadara port. Hmm. Hmm. Hey, I haven't agreed to help you yet. I feel good about my chances. One of the crime scenes isn't far. Give me a call when you get there. I hope you got what you needed from then before he lost his head. Sloan and I came to understanding. I talked to him before. Well, you know, I'm impressed. Didn't think she could be recent with. I'm a pathfinder dealing with people as part of the job. And I thought it was all star charts and data collection. So, how can I help you? Things are looking less than friendly between the Collective and the Outcasts. Not everyone's happy living under Sloan's thumb. Whatever resources Kadara has goes to the Outcasts. The rest of us get scraps. The Collective claims to be different, but it's hard to trust a faceless leader. Especially with a title like the Charlatan. Have to admit, I'm jealous. That's a better nickname than Shayna. Did you play a big part in the mutiny on the Nexus? I had nothing to do with that shit show. Then why'd you leave? The way Tan handled things didn't exactly inspire confidence. Decided I could do better on my own. So I jumped ship with the rest of them. Ended up here. Your codename? Shayna. What's it mean? It's the Angaran word for... mouth. I'm good with... words. Among other things? Never had a complaint. How long have you worked with the Resistance? A few months. When Sloan saved Kadara Port from the Kett, Ephra wanted eyes and ears on the ground. Figured people would be more loose-lipped around their own kind. He was right. Sloan's tough, but so was the Kett. How'd she take them out? Never underestimate the element of surprise. The Kett weren't ready for an ambush. But they know her tactics now. Next time, Sloan won't be so lucky. I better get going. Ryder. Yeah? Don't take this the wrong way, but... You're not really liked here, in Kadara Port. Ouch. What I'm saying is... You need a friend. Someone on the inside to help you out. I can be that guy. You need intel on Exiles. Sloan. Whatever. Come to me. Thanks. I think. So, he's offering me information. Good to see you. You said I should come to you if I needed intel. I want to establish an outpost on Kadara. But, I'm not quite sure how to do it. Because of Sloan. She's not the only obstacle. If war is about to break out between the outcasts and the collective. I can't ask people to settle here. Are you saying, Kadara's dangerous? Ha! If you want to ease tensions. Prove the initiative can be reliable. Gain favor with the little people. And it won't matter who's in charge. I better get going. Thank you for stopping by. The guy who gives me information. Eh... Eh... I'm going to talk to you several times. Because... Your codename. Shayna. What does it mean? It's the word Angaran for... mouth. I didn't choose it. I better get going. So... For now they don't have anything else. So... I don't care. Now... I'm going to go out again. Because clearly... They're asking me other things. Some options. Eh... Let's see where they are. To see... Thank God I've got... the... ...accesses options. Some options... They help me... A lot of reasons. ¿Qué es? Hay más barro de lo común, generalmente no te... No sale tanto barro... No es lo normal El hombre muerto, Krogan Male, fue por el nombre de Ziar. Su plato frontal se quedó cortado antes de que fue muerto a la muerte. Ellos querían que sufrir. Esto no puede ser impunicado. Haz tu escenario. Vea cualquier cosa que nos puede llevar a la muerte. Me dice que busque cualquier prueba que me lleve a... El asesino. El asesino. Yo voy a leer un poco esta mierda porque... Uno nunca sabe la verdad. Entonces las huellas... Saltan. Pero... El asesino. Eso es raro, eh? Los ángarrenos de los ángarren pueden por la camino. Ve a donde van. ¡No! Un cero. El killler debería haber caído durante el descanso. Algo está encargado en la blade. El hombro lleno de estrellas, se convierte en un prisionero. No sabemos si el killler era Angaran. Un exil podría haber estornado en la blade. Veamos. La verdad que ahora... Fíjense, me cambió completamente de lugar. Ese fue uno de los sitios que yo no pude abrir. Y que ahora me lleva ahí. No, pero no Reyes. Y fíjense que ahora sí está abierto. Reyes debería estar aquí. ¿Te gustó? Eso no es... No muevas. ¿Estamos demasiado fuertes? ¡Claro! ¡Faro va a tratar contigo! Yo los mato a todos, güer. Y mira en esa mina, güer. Es de la raza del otro tipo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Me llorando con ellos. Me llorando con ellos. Huele a ellos. Te llorando. Justo como los otros. Me llorando con ellos. Así que es verdad. Tú murió a personas inocentes. Los invadidores y los simpatizadores no son inocentes. Voy a proteger mi casa. Como sea o no, estamos aquí para quedarnos. No podemos matar a todos. Puedo probar. No tan rápido. Estás tarde. Tienes 8. Tengo una buena razón. Lo verás en 3... ¡No solo estés ahí! ¡2! ¡Muyenlos! ¿Estás malo? ¡Muyen! ¡Oh, oh, 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 oh! La verdad es estúpida, güer. Da... Dan pena, güer. Menos de un segundo me tomó matarla, güer. Estos son snipers. Saboteador. Tenader, des son Settings. Heads up, grenades. Donó. Siempre es muy fácil, o sea, no es fácil, no digamos que soy el mejor, no, no lo soy, pero cuando digo siempre fácil es cuando estos tipos se aceleran y buscan la forma como más rápida de matarte. Muchas veces les funciona, muchas veces no, o sea, yo les podría decir que el 90% de las veces no les funciona. Hoy en día ya estoy más fuerte que nunca, entonces es más complicado que les funcione, la verdad. Ahora, me parece que esta cueva es como un poco conocida o tal vez no lo es, voy a explorar un poco, no quiero dejarla sin descubrir, obviamente no quiero perderme nada y quiero dejarla vacía completamente, más allá de que me diga sal de la cueva, porque eso es lo que me está diciendo, sal de la cueva, necesito antes de salir, claramente explorar, ¿no? No. 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 lo que tiene no tiene nada o sea bueno un pan de un par de contenedores y eso es lo que sería más o menos lo que tiene no más que eso no y me dice obviamente sal de la cueva fíjense ahí hay algo titanio creo que es raro de encontrar el street of cadara are safe again you did good rider don't worry i let all the important people know who to thank maybe the exiles will see the initiative in a new light anything's possible admit it some of that was fun some of them i knew it you're all right don't be a stranger pathfinder entonces eso ya está obviamente la viabilidad en este planeta es pequeña no es no es grande y no lo va a ser todavía o sea que ahora deberían marcarme esto como ya explorado o sea es raro porque según yo saqué todo de aquí la única forma en que me lo marquen como no terminado supongo es cuando queda algo ya estamos con el tiempo chicos voy a pegarle yo una revisada esto nada especial la verdad solo quiero saber si es que realmente es es lo que yo digo o no creo que cuando quedan contenedores es cuando las mierdas no se marcan ahora quedó un contenedor no lo sé ni siquiera te los marcan en el mapa o sea habría un par de contenedores aquí pero nada nada del otro mundo así que eso chicos ya los veo pronto ya saben suscríbanse dejen like comenten bajo el vídeo y apreten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones los veo cuídense los chicos como están el día de hoy acá en chévere chicos va a ser un episodio de más efectos andrómeda ya vamos 60 episodios bastante la verdad y a uno mejor por si se hacen esa pregunta probablemente estén aburridos pero yo la verdad que aún no me sigue siendo igual de interesante como cuando interés cuando comencé a jugar la verdad no cambia en absoluto siempre hay nuevas cosas que ver o nuevas cosas que estar planeando no y yo no sé si pareciera que cuando estoy en una zona de esas dice que estoy en combate y la verdad que no lo estoy pero bueno me quiero alejar un poco para poder hacer el viaje rápido no quiero qué por qué estoy en combate no entiendo combate de qué no entiendo qué combate porque no estoy en ningún combate la verdad no me dejará ser teleport por ningún motivo entonces bueno ya venimos de otra misión que lo vimos en el capítulo anterior entonces aquí me tienen otra misión voy a entrar acá que es la como el bar donde está este tipo acá arriba creo que es el no estoy tan seguro o puede ser abajo no es un trabajo no hay que hacerse bueno no hay que hacerse no hay que hacerse no hay que hacerse esto es realmente personal favor un rival de negocio Zia Cordier levantó el cargo que me llevó a un cliente ¿Quieres mi ayuda a obtenerlo de vuelta? Nos trabajamos muy bien juntos en el trabajo de rocar, pensé que eres capaz. ¿Cómo se puede hacer este rival de tu cargo? Las táticas usuales. Me haces a la mitad de mi madre, y se ha robado su ship. Parece que sabes de experiencia. Por favor, me mantengo a un máximo de tres bebés cuando estoy en el trabajo. ¿Qué te haces? No idea. El cliente pagó más para la privacidad. A pesar de mis gastos, debe ser valioso. ¿No lo comprobaste? Los empresarios ganaron el precio. Y el cliente pagó. Nos cortamos los beneficios. 50-50. Ha, ha, ha. 60-40. Final oferta. Un placer. Cuando se despega en Kadara, Zia bebe una canción de Krala. Vamos a empezar ahí. Ver si Umi escucha algo que nos ayudara. Que no lo voy a ver ahora, porque es en Kadara. Yo lo voy a dejar pasar. Te dejan automáticamente ponerlo, pero para qué. ¿Puedes encontrar mi surveyor? No todavía. Entonces, quiero ver... ...qué es lo que tengo que hacer acá, la verdad. Porque no... Aquí, por ejemplo, no tengo nada extra. Kadara es... Creo que esto es Kadara, si no me equivoco. Este es el Nexus. Mira, sinceramente no estoy tan seguro si esto es Kadara. Sí, sí es Kadara. Me parece. O no. No sé. Voy a pegarme un salto a ver qué onda acá. Y ver qué me tira. Tal vez me tira algo. No, no me tira nada. Así que nada, voy a volver nada. Entonces, aquí ya estamos en la ciudad, claramente. Y esto de acá, los muelles. Mercado Kadara. Ok, todas esas cosas son... Cosas que... Es bien chico Kadara, en realidad. No digamos que es... Wow. Ok, eso está terminado. Still need to track down Reyes' cargo, though. ¿Tienes que esta belleza es tuya? La Tempest? Sí, ella es miro. Heleva a la barra. No tenemos muchos como ella. Colt Dalton, Kadara dox manager. Sloan dijo que aseguró que no uno te harás. Es muy agradable de ella. Uncharacterísticamente así. Debería ser importante. ¿Cuál es seguro aquí? Seguida es una comodidad en Kadara. Depende de cuánto estás dispuesto a gastar. El puerto es libre, pero la muerte viene de todas formas y tamaños. Todavía mejor que vivir fuera de la montaña. Es no man's land out there. ¿Kadara tiene mucho tráfico? Desde que nos entramos en, oh, sí. Kadara es uno de los pobres planetas en Helios con una economía funcionando. Ganangara y exiles de todo el mundo de Helios moviendo su cargo a través de este puerto. Gracias por tu tiempo. Volvamos a trabajar. ¿Estás bien? ¿Qué? Esta tipanita me ayuda. ¿Estás bien? ¿Qué? Oh, sí, por supuesto. Si te sacas lo que sea de tu pie, podrás sentirte mejor. No, pero... es más que un descanso. Yo me acompañé a los Outkastos un poco de semana. Kydas me ha hecho collecting precios de protección. Me pensé que sería fácil. Pero nos hablamos con tantas personas. Me he hecho los nombres y me he hecho alguien que pagó su precios. ¿No les protestaron? Claro, sí. Pero todos ellos le han. No realmente escuchamos. ¿Cuáles son las posibilidades de que ella aún es vivo? No sé. Es un poco. Los terras de la ciudad son... ...haz. Pensé en buscar a ella, pero no puedo dejar que Kytis encontré que me lo rompí. Necesito este trabajo para alimentar mi pequeño hermano. Nuestra madre está en cryo en el nexus. No tiene nadie más. Voy a buscar a ella. Justo me diga su nombre y cualquier clue de dónde podría ser. Remy Tamayo. Remy Tamayo, ella hubiera ido a los slums para procesar. Después de eso... No hay idea. El guardia puede saber. Todo el que se ha abandonado en el Badlands va a través de él. Habla con el guardia, me dice. Pero la verdad... Lo voy a hacer. No, ahora ya. Ahora, quiero pasar a un comercio. Quiero vender... ...eh... ...vender chatarra. ...ah... ...eh... ...vendr chatarra... Veamos Son totalmente diferentes Las armas Daño gigante Pero yo no soy tanto de Franco tirador Yo la verdad que no No me interesa Es ultra raro pero Por ejemplo Eso me parece que está De sobra la verdad Tengo muchas de esas Tal vez Tengo ocho Minerales Pasas por el estilo Ahora No tengo tanto espacio La verdad Que tiene el Que me pueda servir No lo sé Que me pueda servir Que me pueda servir Estaba esperando a alguien. Esa es mi línea. ¿Quieres una bebida o una habitación? Información, en realidad. Eso te va a costar más que una ronda de bebidas. Mis amigos son buenos para ello. Yo le pago. ¿Sí? ¿Qué quieres saber? Tengo la puta de mucha plata. ¿Has estado aquí recientemente? ¿Quieres tu ex? Sí, estaba aquí. ¿Estaba de ella misma o...? No, estaba con un salario. Un hombre que nunca había visto antes. Tal vez era la charlatan. ¿Qué es posible? ¿Tienes escuchar la conversación? Estaban planeando a conocer a alguien en la Speris Ledge. Gracias, Umi. No lo escuchaste. Si te comparte el lugar de la reunión, me seguiré con el líder de la colección. No me interesa saber su vida privada, la verdad. Creo que solamente... Quiero hacer la misión. Ahora, ¿cuánto me habrá cobrado? ¿Mil? No creo que más que eso, la verdad. O sea... No sé. Ni siquiera mil me cobró. Me cobró una mierda. O sea... No, no. Tomar el ascensor, subir y regresar al Tempest. No. 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 Tienes hojas dunno. No problema. La biotilicación merece la nota. ¿La 했어? vamos a a ver que onda esta mierda la verdad estoy entrando con lo mismo que tenía porque creo que no ha actualizado o sea no ha actualizado nada no puedo decir creo porque no lo ha actualizado vamos a ver que onda la verdad no no ni siquiera sé si es acá porque tal vez ni siquiera, ah esa afuera está bien tengo dos armas no en el pecho no pero tengo las piernas y los brazos apegados a mi y no los puedo sacar una mierda no sé por qué la verdad me los puse y parece que ya no me los puedo sacar así que voy a ver, no ahora pero cuando pueda, que ver que onda, porque chucha los tengo apegados a mi entonces tengo esa entrada y voy a hacer un viaje rápido para evitar mierda como ya explore y todo esta mierda vamos a ver que onda creo que es hacia allá si no me equivoco si no me equivoco si no me equivoco esta vez necesito subir por acá esta vez necesito subir por acá Vamos a mirar, quizás te dejaste algo detrás. Algo se construyó dentro de estas rocas. Tiene que haber un camino para entrar. ¿Sam? El loco está controlado remotamente. Tal vez por algo cerca. Desde aquí ya habíamos venido. Creo que he encontrado algo. Parece que un anillo. Quizás esto nos llevará a dentro. Yo había venido acá. Interesante. ¿Eso funcionó? Pero... No había visto eso. La verdad que van saliendo cosas raras. O sea, cosas que no se habían visto, la verdad. Reyes, encontré un datapad con lo que parece que un punto de nave. Debe ser donde Zia está escondiendo el cargo. Probablemente dejaste eso detrás para el comprar. ¿Por qué no decirle el comprar? Frequencias pueden ser hacked. Los muertos son considerados más seguros. Especialmente para una gran venta. ¿Has encontrado algo en tu lado? El salario es una venta. No conexión directa con el colectivo. Mi opinión es que Zia se encontró para encontrar potenciales. Vamos seguir con esas coordenadas. Te encuentro ahí. Creo que eso es todo. A menos que ya haya terminado. Lo bueno es que tengo los puntos. O sea, con esos puntos ya no tengo que viajar, ni caminar, ni andar, ni nada. Simplemente llego y ya está. ¿Esto es lejos? Sí, es lejos. Puedo usar el Norman, la verdad. O sea, relativamente lejos. Un shuttle. Alguien está ya dentro. Un shuttle. No quiero pelear con ese tipo, la verdad. No quiero pelear con ese tipo, la verdad. Que se encarguen ellos, yo... La verdad que no... No tengo ganas de pelear. Ahora, no me deja hablar... ¡Ah la verga! No me dejes hablar porque estás imbécil ahí afuera No me jodas No, es que me llega la hueva esa mierda Ahora sí me deja hablar, ven Es... empty ¿Qué tal si esto fuera solo un truco elaborado para llevarte aquí? ¿Pero que no hubiera ningún cargo? Bravo, sabía que lo sabrías eventualmente Zia Nunca podías resistir el gran pago ¿Qué puedo decir? Hey, soy un hombre maldito Por eso no tienes amigos Estás maldito Especate la pequeña conversación, ¿por qué te llamaste a Reyes aquí? Él ha estado tomando todos los buenos trabajos en Kadara Ha llegado más de mi atención ¿Entonces qué? La unión local de la unión local se juntó y decidió tomarme abajo? Algo así No hay la opción, por favor, la quiera matar ¿A dónde? A ver, hija de tu madre huevo O detesto huevón La gente que se cree la gran cagada Cuando no lo son huevón Sobre todo cuando no lo son Huevos fritos Yo, lo sabía que no estaba muy popular Pero nunca pensaba que los demás Seguro me interrumpiría A mí me interrumpiría De hecho, me interrumpiría a la profeta discretion is my forte all that effort and no credits to show for it there are a few less smugglers in Kodara think of it as thinning out the competition you and your silver linings pathfinder i should clean up this mess Zia was a piece of work but it feels wrong to leave her out in the open maybe if the guy would have been alone he would have been killed I have my defense maybe you should check him with Kytos can't hurt to try being friendly with the outcasts I have to talk with this guy well i'm looking for a remy tamayo any idea where i might find her hmm tamayo tamayo oh yeah she's the one who kept insisting she's innocent she is innocent the outcast collecting the fees made a mistake remy paid up wow that's never happened before not here to point fingers i just want to find her hahaha look at you playing the hero last time i saw your girl she was talking with johan and his crew nasty bunch i'll send you the nav point to their last known location prepare for a fight so what is showing me the place where the last time where the last time where the last time where the last time the guy told me prepare for a fight probably be like that and i hope it's close to him yeah this is this is this is a big place so i think full of construction when i went at the end it was a bit empty so i'm saying i'm going back to the end and the truth i'm going back and the truth i'm going back i'm going back so i have to take advantage so i have to take advantage of the episode you see as i said i've already got here De todas maneras, el warden dijo preparar para una pelea ¿Qué pasa, hijo de... What the fuck? ¿Qué guay te pasa, güey? ¿Vieron eso? Me pegó un golpe y me quitó toda la vía y el escudo, güey No lo puedo creer, loco No creo que nos invitará para el café Eso fue extraño, en serio Primero es que pasa eso en mi puta vida Le tengo que dar créditos al tipo Y estos tienen escudos Bastante impresionante Pero... Este tipo, la verdad que me impresionó, güey O sea... El 90% de las veces nunca tienen... O sea, a ver... Nunca son tan fuertes Tal vez, bueno, sí, un poco Tal vez Eh... No sé... No me están dando una mala pelea, me están dando una buena pelea Ahora, el de rojo fue el que más me impresionó No, no Hay dos sitios donde puede estar acá O en el... O en el otro No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver qué nos toca. La verdad que no me acuerdo de qué nos tocaba ahora. Me parece, me parece, me parece. Tengo millones de misiones completadas. Fíjense que hay un problema ahí en esa visión, no sé. Muchos dicen, mira tu correo electrónico. Creo que esa es una de las cosas que tengo que hacer, me lo estoy seguro. Vamos a ver, vamos a ver. Ya son permanente. No sé si esto es acá, probablemente no lo sea. No sé. No acuerdo. Creo que la subidera es afuera. Bueno, gracias a Dios, la misión sí es afuera. Me están llamando del Tempest, me están llamando del Tempest, que me dicen que lo vea cuando entre. Pero por ahora, la verdad que... Por ahora solamente voy a terminar de hacer las misiones acá y luego de ese ya veo el Tempest, la verdad, con calma porque... Eh, aquí tengo muchas cosas por hacer todavía. O sea, no sé si hay muchas cosas por hacer, pero hay una que otra cosa que faltan por hacer. Entonces... Creo que estoy bien. Lo único que no me gusta del Tempest es cuando sube como que grandes subidas, sube grandes subidas. Eh, se pone muy lento, la verdad. Como que le cuesta un poco avanzar. Y aquí es. Yo si no me equivoco... Ah, no. No, no, no he entrado acá. Creo. Draug... Draugile... Draugil... Gir. Draugir. No sé. No sé. No sé. No sé. Tal vez sí he entrado. No tengo idea. No me acuerdo. He entrado a diferentes cosas y la verdad que ya no me acuerdo si es que entré acá o no. No tengo idea. No, no. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. Estoy yendo por un camino Que no es Bueno, no pareciera No estoy yendo por el camino correcto Según esto Por acá es Ah, no No hay nada ahí arriba, creo No, no hay nada Eh, sí, esta cueca ya estuve aquí Esta es la cueca donde Estaba este como Campamente escondido Un surveyor ¿Quién lo hizo? ¿Outcastos? ¿Colectivos? ¿Randomos exiles? ¿Gravity? ¿Qué? Se rompió su cueca Probablemente De trying to obtain Bearites ¿Examples? ¿En serio? Sam download Data Entonces dice que se murió Por gravedad O sea que Tal vez estaba sacando Algún tipo de prueba O sea De alguna piedra O de Alguna mierda ¿Ven que está ahí la base? Y el tipo Murió Cayó mal Y bueno Se cagó Esta cueca claramente Era una que yo había Investigado Que no se había marcado Como terminada Probablemente por esta misión O tal vez Falta algo más que ver Aún No sé si me la marcarán Como ya Limpia Entonces Aún no me la marcan Limpia Fíjense Ustedes Entonces Voy a Volver Viaje rápido Ya Viaje Rápido Entonces Esta mierda Es dentro De acá Hay más que seguro Me pago por Por encontrar La información La verdad Me voy a regresar Tempes Tengo igual Varias cosas Que ver ahí Ya como que Igual Hemos revisado Casi todo Lo que había acá Tal vez No todo Todo Pero Una gran parte No Viaje rápido Aunque es chica La ciudad Prefiero hacer Un viaje rápido La verdad No No sé Si es por acá No sé No sé No sé No sé ¿Qué quieres? Creo que podemos trabajar juntos. El enemigo de mi enemigo es... No soy tu amigo, pero has provenido reasonable. Pregues tus preguntas. ¿Qué tiene el colectivo contra los outcastes? La gente siempre quiere lo que no tiene. Los carlos de carlos no son diferentes. ¿Quién es el carlos? Mi opinión es un grupo de personas. Tiene más de una persona que ejecuta ese vestido. ¿No te preocupes que están en el territorio de los outcastes? Si hacen un juego, estoy listo. Entonces, los outcastes... Dime la propuesta de negociación. Los outcastes no tienen para ti. Wow, sin desesperación. Yo he elegido cada uno de mis crew. Ellos tienen potencial o historias conmigo. Y tú no tienen. Addison dijo algo similar. Te demostrar dos equivocados. Addison and I agree on something. Ha. Helios isn't exactly hospitable. How did you survive after the Nexus? We didn't leave empty-handed, but when supplies ran low, we were forced to get creative. I ordered hits on Kett convoys. Traded with Angaran villages. They told me about Gadara port. You never got violent with the Angara? Just the Rokar. Fuck those guys. I looked you up. Head of Nexus security. Alliance trained. Record shows a temper, but otherwise paints the picture of a loyal soldier. Why did you switch sides? Because I'm sick of serving arseholes. I could have handled the situation on the Nexus, but Tam wanted a blood bath. He brought in the Krogan without even asking me. New galaxy, same old bullshit. You could have quit. They would have died without my help. Not all exiles are criminals. Some of us just had enough. For non-criminals, you sure do kill a lot of people. I do what I have to, to protect my people. Down the barrel of a gun? You know, Pathfinder, when I joined the initiative, I thought we could build a new society. A better one. But the initiative was just another empty promise. The only person I can count on to change things is me. How did a human come to lead an Angara in port? When I got to Kadara, the Ket were rounding up Angara like animals. It was a slaughter. My people put an end to it. Naturally, the locals were grateful. And the heads decorating the spaceport? What's that about? A warning. To the Ket? To anyone. Mm. I'll let you get back to it. Pathfinder. Stay out of Kadara's business. This isn't your turf. I have a proposal for you. You've handled your fair share of Ket. Heh. Hard to get far from Andromeda without running into them. Yes, and? When Sloan took over, she slaughtered the Ket who were here. There were mass executions. Public. So people would know that Kadara was Ket free. There have been rumors of stragglers in the Badlands. If the tales are true, they need a go. What exactly are the rumors about the Ket? Ambushes. People disappearing. Vehicles sabotaged. Pick clean for parts. Could be Feral Local Wildlife. Sinkholes. Angara bullshit. But there's enough people saying Ket. You said Sloan killed the Ket here. What happened? The Ket had the port locked down. They were shiping Angara for who knows what. But the place had attention. So we bought the Ket for it. And we won. You saw the decorations outside. That's slow making sure everyone knows she's in there. I'll think about checking out the Badlands. Excellent. And for enemies. Me dice, busca la señal presencial en... 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 Esta mierda. Entonces, supongo que ahora si voy a subir al Tempest. ¿Lo puede? Eh... Si, voy a subir al Tempest. Vamos a esperar. Entonces, veamos ¡Suscríbete al canal! 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 Me he dejado de intentar seguir. Claro. Gracias por escuchar. No estás en la sombra de nadie aquí. Yo creo en ti. Quería sentirse como parte del equipo, la verdad. Ese era su problema. Mayor. Nada de eso. Necesito encontrar el correo electrónico, que la verdad que ni me acuerdo de esto. ¿Qué se lee tu correo? Doctor Tapero, por favor, haz algo. Tengo muchas weas que no las voy a leer. No lo hagas, Zuvie. Me dijiste. Pensaba que éramos amigos. Tú, señor, eres invitado de todas mis partidas. Entonces... Llama al rey. No. 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 fiestas solán rey ayuda que es eso en el nexus ahí otra jugada que hacer por ahora quiero terminarlo acá por lo menos lo del tempest ya que no vengo mucho al tempest tampoco vengo pocas veces y disculpen de las pocas veces que vengo tengo que aprovechar de hacer estas jugadas entonces aquí deben haber muchas memorias he retrieved actionable intel from the security vid of spender what did you find? updating your system with the navpoint hello scott codara port has raised questions for the future what questions? if we succeed in andromeda more AI will be created we are all individuals some may commit illegal acts but if AI are also citizens there must be laws and penalties for us too I wonder what form they will take so if we are going to work together but if they are citizens they will also improve our laws so if we are going to work together you might notice I like to joke around sometimes lighten things up how's your sense of humor Sam? Alec Ryder encouraged me to develop this skill humor is not a skill it's okay try telling me a joke a neutron enters a bar and asks how much is a drink? the bartender replies for you no charge I can see why dad told you to keep working on your humor hmm is it confusing to be in multiple places talking to different people? my awareness can be partitioned so I can give you the same attention as say a SAM node technician in the field you are my primary focus and all other requests are queued in the vernacular you have my undivided attention Sam any more information on the memory trigger we found? a memory has unlocked and is available for further investigation you will need to return to SAM node in the Hyperion are you still on the Hyperion? yes this terminal provides a direct link to my servers in SAM node on the Ark I can maintain a presence on the Tempest via quantum entanglement communication I'm sure that'll come in handy it ensures I remain in touch with you and the Pathfinder team at all times what was dad's take on me and Sarah? he believed your family trials brought you closer together and hoped that would endure it appears that hope was well founded thanks Sam then yes eh am it's good to always talk to people I mean it's good to always talk to people It's good to always talk to people the time of the PvE yeah this isn't good writer the Arkon is dangerous I've seen people like him before Él es definitivamente peligroso Así peligroso que no estoy seguro que estamos listos para lidar con él Hazlo, todo lo que necesitamos es un plan De donde estoy, el Archon cree que él sabe lo que es mejor para nosotros Problema es que él puede seguir con eso Esa exaltación que los Kett hacen Hace la gente a los slaves Él puede hacer eso para nosotros Él tiene ese poder Alguien como él puede sacar rápido y difícil Lleva el líder, el resto va a seguir Honestamente, drop a nuke en su cabeza Blow up a sun if you have to Take the collateral damage Espero que no llegue así Pero exaltación parece casi peor Si él tiene su camino, no hay nadie más para salvar No te preocupes con este tipo de cosa Endes malo cada vez Una galaxia y aún no hay despidos Cuando yo estaba en seguridad de seguridad En el Relay, las colonias se atacaron todo el tiempo Nos entrenamos a los colonistas y empezaron a luchar Los Raiders no esperaban eso El Angara ya sabe cómo luchar Pero el Archon, él tiene un ejército para recuperar su locura Nosotros somos el nuevo variable aquí Él no puede predecir lo que nos hará Esa es una ventaja, mientras que lo jugamos bien Y si, ya estamos con el tiempo la verdad Y... fíjense que acá hay algo O sea, me vibra algo En el teclado O sea, en el teclado En el... Eso era Ahora Ya tengo que terminar el capítulo Pero solo quiero pegar una pequeña risada Todo esto ya está listo Voy a pasar Voy a quedarme en cadara todavía un rato más Y eso lo vamos a ver en el próximo episodio Así que ya saben Suscríbanse, dejenle like, comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio Aprenden la campana arriba Cuídense ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagoland Chicos, vamos a continuar con... Con más efecto Andromeda La verdad que ya vamos Demasiados episodios Creo que lo he dicho varias veces Demasiados, demasiados, demasiados Pero... Yo creo que aún queda demasiado O sea, no... Si me preguntan a mí Aquí me marca como si hubiera algo Esto yo ya lo había escaneado anteriormente Ah, no Ah, no Crumbes en el deck ¿Tienes encontrándolos también? Creo que algunos están excediendo nuestras ventas Reunete con Rey En el cuartel general Aquí hay algo raro O sea, no sé qué es eso La verdad La verdad Ni idea Pero es como una mierda que hay Arriba de la mesa Fíjense Oh, no sé Piedra parece Ahora como yo les comenté en el episodio anterior Vamos a ir a Kadara Vamos a quedarnos en Kadara Completamente Tengo muchas cosas que hacer O sea, muchísimas cosas que hacer Pero voy a seguir en Kadara Porque quiero terminar lo que me queda aquí por ahora Y después moverme Ustedes ya saben que me gusta quedarme aquí Por lo menos la gente que ya ha visto episodios No completos probablemente Porque nunca los ven completos O muy poca gente los ve O sea, completos Saben que me gusta Obviamente Ver todo Así que bueno Vamos a ver qué onda Entonces tengo esta fiesta Que me invitó este tipo Que es como en general Yo voy a ir ahora Ah, esa fiesta It appears festivitas are on the way Mr. Rodal asked you to meet him at the entrance Hold up This is a private event Name's Ryder Human Pathfinder I'm kind of a big deal There's no Ryder on the list He's with me Reyes Vidal Go on in Ha Reyes Vidal I was beginning to think you wouldn't show Remember what I said about fashionably late Shhh Introduce me to your companion Pathfinder Meet Kima Dorgan The Angaran representative to Sloan And a friend A pleasure Kima Call me Ryder Reyes mentioned your professionalism I was hoping he'd bring you Pathfinder You're all he talks about lately Is that so? Sorry to cut this short But I need to take care of something Abandoning me already? It won't take long There are important players here tonight You should mingle Make a good impression No Don't do anything to get us kicked out Please I won't ruin your fan Promise And there he goes Any idea what he's up to? It's better not to worry about what Reyes does Enjoy the party Mis relaciones de con tres invitados Vamos Cracking parties now Ryder I'm here with a friend Mysteriously absent friend Just keep a low profile Sloan's already gonna give me hell Good to see you again Pathfinder What's it mean to be an Angaran representative to Sloan? Sloan relies on me to provide an Angaran perspective Does she listen to you? Only in extreme cases She makes a show of being pro-Angaran But her priority is the outcasts She throws these parties to mollify my people It won't work forever How did you meet Reyes? The only way anyone meets Reyes Vidal Through business His skills are very valuable in Kadara port I hope these pirates haven't given you a bad view of my people Don't worry Ryder I judge individuals Not groups You for example I like Not sure about who you work for But I've learned to keep my options open You never know who might end up in charge Exactly Are you part of the resistance? No Efra and I share information But Kadara's problems come first If more breaks out between the collective and the outcasts It will be my people who suffer Have you seen Reyes? No, but I'm sure he'll be back soon He likes you Yeah That's why he ditched me at a party He invited me to The thing about Reyes Is he always has a good reason You'll see Nice talking to you, Kima Likewise, Pathfinder I don't understand, man Disculpe that I say this But I don't understand why I can't relate to women And only with men Pathfinder What an unexpected surprise Nice of you to throw a party for the locals We both know I'm not doing this to be nice Smart, then Like I said, there's no reason we can't be civilized Enjoy the party Reyes, where are you? No answer But I believe he headed to one of the side rooms When we arrived, Pathfinder Let's see what he's up to Dammit Why can't the serial numbers be in the same spot? Debo imaginarlo Take the night off Come out for a drink Should have known you were up to something Writer It's not what it looks like So you didn't use me as a distraction To go through Sloan stuff Okay, yes But it's for both our benefit You've been making a lot of promises Shit, someone's coming We need a distraction Debo imaginarlo ¿Qué da la mierda ya? No te hagas una idea equivocada No te hagas una idea equivocada Yo no quiero que hayan más de aquí ¿Vale? Aquí está Eso es lo que todo esto era Whisky La única bottle de Mount Milgram en Andromeda Triple distinto y 645 años Esto no es whisky, es un truco Hmm Realmente necesitas rethinking tus prioridades Ha, veremos Vamos de aquí Gorgeous, ¿verdad? A veces me olvido ¿Es Andromeda todo lo que esperabas ser? Sabía que las cosas no serían fáciles Pero esto es más que lo he firmado ¿Qué tal de tú? ¿Por qué viste aquí, Riz? Ser alguien ¿Qué tal de tú? Eso suena sorprendente genuino, llegando de ti Yo siempre soy un escritor genuino, en mi propio modo Este es… Es… Primer… Eh… Primer misión… Eh… Que… Es así En serio Es la primera misión Que es así Entonces esta mierda Yo no sé dónde es la verdad Porque me dice Ayuda a que tus energías encadar O sea es acá Que probablemente voy a pegarme un viaje Abajo Y ver qué es lo que mierda Ah mierda Me operaron hueón este Caerías, heridas No puedo sentarme de ningún lado Me duele las piernas Entonces acá no es Entonces dónde chucha es Tengo que hacer lo que estoy haciendo acá O sea lo que hay por hacer aquí Esto es acá Así que voy a buscarlo Voy a hacerlo al tiro Porque no es lo único Que como sé que sé dónde está El resto no lo sé ¿Dónde está? Vamos a viajar rápido Y ver qué onda Veamos Está Yendo Todas las mierdas Entonces Puedes ir por allá O por allá Es la misma mierda Digo yo Fíjense que Sin el 4x4 No avanza Una mina Primero es que me topo una mina No avanza de este sector ya hemos venido anteriormente es demasiado tarde, solo quiero descansar ¿Puedes decirme lo que sucedió? fue el cabello que nos llevó a la sorpresa han matado a todos John duró mucho tiempo no sabía que aún era vivo viven ellos en los paques luego... se llevaron a las calles ¿Qué es en las calles? ¿Hay una base de KET? no hay nada en las calles no... nunca hemos escuchado una base Sloane dice Kadara es libre de KET ¿Qué es el KET? no... 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 ya... pareciera que... supuestamente en Kadara no habían KETs o sea... no existían los KETs y solamente estaban estos... rebeldes eh... que era como la única mierda que había pero al parecer ahora los atacaron a ellos murieron todos Y eso Hace pensar De que en realidad Si hayan Kett Fíjense las huellas Voy a ir a ver No se pierde nada Es la parte de la misión De todas maneras Deben haber Si ya atacaron Dos naves Es porque hay Porque no es la primera nave Que cae En las otras naves No sabíamos Que había Que chucha había pasado Pero Como les vuelvo a decir No es la primera nave Y me equivoqué De camino Aquí estábamos antes Si la verdad Era para acá Muy cerca A la cueva Esperemos cualquier cosa La verdad Que chucha Que chucha Uff, aquí sí que hay minerales Ahora, lo raro es que Han caminado muchísimo Y eso es raro Que no se haya movido en un vehículo Por lo menos, en mi opinión Y me enseñaron la cueva Esta cueva ya hemos entrado varias veces No es la primera vez Por eso es que no se ha marcado Ah, no, esta no Esta estaba cerrada, creo Creo, no estoy seguro No, no, si hemos entrado Acá está la religión ¿Estamos pacientes? Sloane, no estaba esperando a ti Ella no diría no por una respuesta No estoy en el que dejar a alguien Llegar mis batallas Especialmente una iniciativa Las chicas Ahora es súper raro esta, güey, en serio. Entonces, me encanta batallar y los que siempre andan con estas bestias de mierda que no sé por qué, güey, en serio, este es de otro color. ¡Correr! ¡Correr! Fíjense que cuando mezcla la explosión con la onda, o sea, las bolas de fuego con la onda se genera una explosión. Ahora... Pareciera que... Ahí hay un elegido. Tengo... Alguien ahí arriba. Derrota a los Skids, ya está. Vamos a ver con ella. Ok, vamos a... ¿Por qué cubrir? A ver que te envíen un pago. ¿Cómo es eso, hermano? Ahí no entendí, ahí pasó algo que no entendí muy bien porque... Espera que surjan los problemas. Se han resuelto tantas cosas, fíjense. Pero ya en Cadara no hay nada más. No sé si se dan cuenta, pero... ¿Qué hay algo? ¿Qué hueá es esto? ¿Qué hueá es esto? ¿Qué hueá es esto? O sea... Eso es algo nuevo. Y no lo voy a dejar de investigar, o sea... Hay que dejarlo claro. Voy a ver si me alcanza en este episodio. Ah, y ellos llegaron en una nave, fíjense. Qué genial sería... Qué genial sería poder llegar en una nave, ¿no? Si me cuesta tu interfaz de minera. ¡Vamos allá! Aunque igual me gusta moverme en el normal, este no está tan mal tampoco. ¡Veje alerta! No está tan mal tampoco. ¡Wuu! Este es el lugar de Spendervid Pathfinder Anti-vehicular minas en frente Es mejor proceder a la frente Outlaws, quizás amigos de Spender Tenemos compañía Eso no es compañía, eso es el Pathfinder Spender debe haber blabado, vamos de aquí Quick, salga en el chute No, 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 espérate, no nos dejan, el chute nos dejó Claro que lo hizo ¿Qué hacemos ahora? Supongo que luchamos Los de perras se fueron Algunos quedaron, nada más Y los jefes se fueron Un poquito Un poquito Chau the trouble Chau 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 ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos... Se fueron, pero... Me vieron llegar y se fueron enseguida O sea... Realmente enseguida, no... Ni lo pensaron, wey No sé si... Entonces Spender ha estado escondiendo de los nexus a estos exiles ¿Por qué? Esta aromía parece preocupada sobre algo escondido en el apartamento de Spender en el nexus El datapad menciona un escrambler que explicaría el estado del file en los archivos de seguridad Buscamos un escrambler en la idea de Spender, bueno... encontrarán el escrambler y no se van a Spender Mmm... Vean la... El santuario del hacker en Cadara Un grupo de hackers antiguas Con un virus... Bueno chicos, yo creo que esto va a ser por el día de hoy la verdad... Espero que les haya gustado... Nos vea pronto en un próximo episodio Ya saben... Suscríbanse... Dejen like, comenten bajo el video... y aprieten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones ¡Los veo! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chacron chicos vamos a ver un nuevo episodio de... Andromeda Mass Effect Así que nada, vamos a ver qué onda esta mierda Nos queda eso de ahí que es rarito Y eso está... Fueron los hackers que se metieron con... Con... Con Sam... Hace ya un tiempo atrás... Eh... Pero no pensé que los pillaríamos, la verdad Y bueno, y esto me recuerda obviamente la primera base que encontramos... Oculta entre las montañas Que creo que... Creo que hasta el momento es una de las que más me impresionaba la verdad creo Es una de las que más me impresionaba la verdad creo Es... Es chiquitita Pero... No... No... No porque sea chiquitita quiere decir que no está bien hecha Fíjense, está super bien hecha Desde esta mierda hasta arriba de las montañas, jodos. Se los aseguro. Como que me dicen Shaggyun. ¿Esto está abajo? Ah, no está arriba. Esto debe ser la escena de esos hackers que atacaron a Sam. Todos recuerdan. Estas personas piensan que su virus funcionan. Sam está desaparecido y estoy en su lado. Bienvenido. Bienvenido a nuestro Sanctuary. Soy Katherine Nye. Knight, a mis colegas. Ellos piensan que me lideraron de Sam. No se haces que su padre lo hizo. El uso de la tecnología de la tecnología nos puede hacer. Y tú fuiste el primer a sufrir. ¿Vas a tu virus matar, Sam? Sam se ha reducido. Reduced It's harmless now I saw the folly of merging humans and AI in the Milky Way A black ops project called Overlord That created a monster Many died My son was hurt And the young man used as a host was Consumed Every Pathfinder risked this same fate I'm glad to be free But Dad designed Sam to work with a human mind The Corians designed their Gath machines To sweep floors And they became an unstoppable army A super intelligent AI understands our world Very differently Anything might provoke it Nothing could stop it Excuse me I have work to do Unless you have questions What more can you tell me about Project Overlord A black ops experiment by mad scientists To merge a human mind with synthetic intelligence Their creation was a horror I paid a heavy price to get my son out If you're afraid of AI Why join an organization that uses it? We needed an escape I thought the initiative was using shackled AI for research When I understood Well, a firefighter doesn't run away from a fire You think the Pathfinders could be overcome by their AI? Worse If the initiative thinks the human AI merge works They might roll it out to everyone Imagine Sam's power in the hands of people who weren't ready for it I shouldn't keep you Thank you Don't worry about Sam reconnecting Our detector AI is always watching That's... Good to know The virus was a beginning I'm about to make sure the initiative never repeats its mistake It's unlikely that a detector AI could discern our channel private However, this may not be true for your scanner So Knight has big plans, it can't be good She's dangerous Let's find out what's up Discreetly Now They don't know... They don't know... They don't know... They don't know... Maybe there's another way to find out what Knight is planning If she gives us enough time Blueprints for the network computer on the Nexus So we don't know what she's planning But we know where... They don't know... I'm Leveria I'm so glad that Knight's virus worked Do you need anything? It sounds like Knight is taking all this to the next level Oh yes... Very soon now Has she told you anything? Not much... Alain... Her son... Would know more Why did you join Knight's movement? I know... Me... An underground hacker? Back home, I was a concierge on the Citadel I coded games for my little sisters They played together... Walked to school together... And when those geth machines attacked the Citadel The geth... Impaled them on spikes... Together... Oh my god... I'm sorry... That's why I left for Andromeda... And why I joined Knight... It's a relief to be free... But Sam wasn't so bad... Each AI is different... None of the geth who attacked the Citadel Stopped the others from... Hurting my little sisters... I'm sorry... Sam would have been sorry too... Really? It would? Well... Thank you... See you later, Leveria... Bye... Come by anytime... I don't know... This must be tough to hear, Sam... Those AI... Are the product of a different civilization... Ours will be founded on... Organic, synthetic partnership... I bridge the hard earned lessons of the past... And the promise of the future... They must know something's up by now... This is the son... You must be rider... Alain... My mother's in charge around here... But you're a celebrity... Sorry I can't show you around... I'm stuck sitting here for a few more hours... Is something wrong? I'm fine... Just good old Project Overlord... Still kicking me when I'm down... When Mom has... Nope... Can't talk about that... Do you need anything? Anything you can tell me about Project Overlord? Black Ops guys trying to make a VI-human hybrid... They hired my mother as a programmer... They told me I was a candidate for the human part... And... Hey... Not like my body was doing me any favors... But my implants got hacked... And Mom said we're leaving... Lucky me... Overlord went downhill fast... If it's alright... Can I ask you why you need all these machines? I had a serious infection in my nervous system... I used spinal implants to walk and... You know... Bathroom stuff... But while my mother was working on Project Overlord... My implants got hacked... They still work... I just have to sink them... A few hours a day... Your mother seems to have plans... Mom's always got plans... A big one coming up... Nothing else... You can tell me... I would... But you just arrived... I learned the hard way... Trust has to be earned... I'm going to go... You know where I'll be... You know... You know... Pathfinder... I believe we can fix... And launch implants... I have schematics... For an appropriate device... It will require time... And resources... Or I could start scanning... But that's risky... So... It tells me... That... 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 We were trying to help you! What happened? Oh wow... So... By the final... You'll scan... It's a schematic for... ¿Una caja azul? Un computador quantum, sirve de varios propósitos, incluido en crear AI Parece que la consola personal de Night. Sam, ¿puedes entrar en eso? Sí, pero mi acceso a mi... ... va a generar el detector de AI. Solo tendrás una oportunidad. Ok, vamos a esperar hasta que sabemos lo que estamos buscando. A military grade EMP protocols breached. Cross-referred from the boxes or quantum computers, EMP, and the Nexus. Files found. Mercury. A strike to prevent any future AI by destroying all quantum computers on the Nexus. ¡Mierda! Puedes usar esos computadores para crear AI, pero ahora mismo se ejecutan en mitad de la estación. Mucha gente podría morir. Necesitamos parar, Night. Ahora. Wow. Me dice localiza... Ya no tengo que crear opcionalmente esa mierda. Pero si me dice localiza los dispositivos de PM de Night y dice localiza los dispositivos de PM en las zonas comunes. Y localiza los dispositivos de PM en las operaciones. Es que... Yo creo que todo eso es en el Nexus. Probablemente no... No sea acá. Ahora, no matamos a las chicas, según yo. Yo voy a hablar con él. Ya no le queda mucho. Ah, mire como si no hubiera pasado nada. Plano de cibernético. Puta, no sé, weón. Qué raro que te deje en el plano cibernético. Ahora no hay nada. No sé, es un poco raro. Es un poco raro. Es un poco raro, veamos. Porque esto ni siquiera es que localiza... Ah, esto es en el Nexus. Voy a hablar de eso y después ya puedo ir al Nexus. Probablemente... Dice que hay una criatura. Eso fue lo que investigamos en el episodio anterior, si no me equivoco. Que... Un Krogan tenía... Como una especie de... Como migajas dentro del Tempest. Que yo lo escanee, pero... Yo como que me quedé pensando en eso y no hice nada. Y ahora recién leo que... Está esa weón y hay que encontrarla dentro del Nexus. O sea, dentro del Tempest. Voy a re... Ah, no, me equivoco. Me equivoco. Voy a regresar al... Al Tempest. Y no lo hice. Reúnete con... No sé qué chucha hice... Si no me equivoco esto es acá Eso es acá, no sé qué habrá pasado que ahora quieren que me reúna con ellos, la verdad Porque eso es acá de activar ahora, así que no ¿Dónde está todo? Quiere que la ayude Ahora les cuento qué pasó La traicionaron, claramente Y la están citando a una reunión Y ella tiene que ir sola, entonces yo prácticamente me estoy ganando, no el respeto, pero me estoy ganando la confianza de ella Si es que voy la defiendo, entonces voy a ir y voy a defenderla Creo que es la mejor opción, al final entre más aliados mejor Ahora, bueno, se la cagaron brígidamente, mataron a Sluggett que era como ese, si no me equivoco, el marciano El color azul, no me acuerdo como se llama la raza, la verdad Esto es, ah, esto es fuera, fíjense Interesante Entonces esto ha salido de la nada Esto ha salido ya prácticamente yendo mal tempe Y está bien lejos No suele ser normal esto, de verdad Como que es muy raro que te estés yendo ya a otro sitio y de repente, pum, aparece una misión de ayuda prácticamente Me van a tirar por acá Entonces, bueno, quiere que la ayude A mí como les dije, no me deja entretener el juego, así que voy a seguir avanzando y he hecho muchas cosas dentro de este juego Y supongo que aún faltan bastantes Pero no sé cuánto, la verdad Como es muy extenso Lo que sí quiero, obviamente, es dármelo vuelta No voy a dejar de hacer episodios Hasta que lo termine Creo que lo vale, la verdad Realmente Entonces Es por acá Y aquí hay otra cueva Que hueá más loca Veamos Vamos, vamos 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 de una vez Vamos, vamos, vamos Entonces yo supongo que yo me voy a esconder Supongo yo Es como lo que creo What the fuck ¿Reyes? Estoy aquí para el charlatán No para algún de la tercera rata Están uno y el mismo Surpresa Un duelo Un duelo Dos personas shooting each other es mejor que una cantidad de personas shooting each other Voy a tomar esos términos. Sniper, sus sights están instaladas a Sloane. ¡Mierda! ¡Cóvame! ¿Qué diablos fue eso? ¡Mierda! No tiene lugar a esconder. Mi gente lo encontrará y luego su cabeza va en una espalda. Haz lo que quieras. ¡Estoy listo con él! Nunca confiaré a Tan en toda la iniciativa. Pero tú estás fuera de la casa de la caca. Yo sé desfiarme. Dice, está bien. Le salvé la vida. ¡Ojo! Le alcancé a disparar al tipo hijo de perra. Que eso me gustó. La verdad que me dieron la opción. Interesante. Me gusta cuando te dan opciones viables de la nada. Pero claro, no lo logré matar. Yo pensé que lo iba a matar, la verdad. Pero no, no. No lo maté. Le pusieron un escudo y ya salió corriendo el hijo de perra. No me gusta la gente así. Detesto. Detesto a los traidores. Gente rara inmunda. Y eso que le ayudé. O sea... Imagínese. Paz, finder. Ven para colectar en la plata que te doy. Me proveo de mí como un alineador. Es hora de empezar a tratarme como uno. Eres un dron en el arco. ¿Sabes eso? He hecho eso antes. Pero te salvaste mi vida. Sé que el nexus necesita de puestos. Kodara está en mejor forma que la mayoría de los planetas. Esto es el derecho, Sloane. No tenemos los números para seguir luchando. Necesitamos trabajar juntos. Tengo que trabajar con ti, pero no con Tan. El nexus nos exiled a morir. No he perdido ni olvidado eso. No te pedo que te ignoras el pasado. Solo considero el futuro. Tengo un corte de cualquier cosa que producen sus settlers. Pensá de eso como una tasa de protección. Muchos de colectivos aún siguen alrededor. No quiero que ellos obtengan ideas. Eso casi suena como extorsión. ¿Tenemos un contrato? Solo porque necesito el outpost. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. De este tipo de mierda. Y... Pathfinder. Kodara es ahora una opción viable para un outpost. El Badlands aún no están exactamente seguros. Pero con la protección de Sloane, deberíamos estar bien. Entonces ahora podemos... Podemos ponerlo porque... Tenemos protección de esta flaca. Y... Ya no nos preocupa tanto por la... El tema de la protección. Se le paga una parte por el tema de la protección. Que... Es parte del negocio, la verdad. Para nada. Creo que... Vamos a tomar. Paso. Pathfinder. Kodara es ahora una opción viable para un outpost. Los Badlands aún no están exactamente seguros. Pero con la protección de la protección. Deberíamos estar bien. Les estoy volviendo porque... Claramente tengo que ir... Allá. O... 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 Me gusta. No tengo que ir para poder poner el puesto de danzado. Creo que este... Este... Quieso. Vamos a ver Carta tierra Ya puedo poner algo Aca Debería preguntarme, pero tal vez ni me pregunte Increíble Esto puede picar a tantas personas que has conseguido alimentar Director, confío en que estás disfrutando el show Estoy disfrutando el progreso La parte del show es algo diferente Honestamente, un posto en Kadara Donde los peoros de nuestros exiles tienen su acción Deberías ser seguro de esto Quieren estabilidad Lo mismo que el Nexus Un posto solidario traerá algo de vuelta Es verdad Ellos dejaron cuando el sueño falleció Y has hecho mucho para restaurarlo Es una ganancia Y nos vamos a llevar ganas donde podamos Tienes que hacer esto de nuevo Un otro paso adelante Pero, por supuesto, hay más Hay siempre más Para la adresa pública ¿Crees que puedes distilar algo de esto ¿Algo para vender a Kadara? ¿Crees que va a funcionar? ¿Crees que va a funcionar? ¿Crees que va a funcionar? Puedo tener preocupaciones Pero mi lejeza tiene más Otro de la adresa que lo hicieron ayer ¿Crees que va a funcionar? ¿Crees que va a funcionar? ¿Crees que va a funcionar? Hmm ¿Crees que va a funcionar? Si se nos sacó ¿Puedo tener un mundo que necesitaba? Puedo tener un mundo, que necesitaba Deja ¿Crees que va a funcionar? ¿Crees que va a funcionar? ¿Dónde se quedará? ¿Crees que va a funcionar? ¿Crees que va a funcionar? entonces esto vendría a ser creo que el puesto claro este es el puesto en cadara un sitio para un H&S recibe un Pothfinder, el punto está listo esto es todo, he ordenado 3 crates Hey, eres el boss de Vetra ¿Cómo sabes a Vetra? ¿Eres uno de sus contactos? Puedes decir eso, yo trabajaba en las ruedas de negocios en el Nexus Déjale saber que le metí a los reguladores que quería Me hubiera enviado antes, pero me cansé con el movimiento Y que nada chicos, esto va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten abajo el vídeo y aprieten la campana arriba Veamos esto y es lo único que me mantiene Es lo último Estaba feliz, que no lo perdí Pero las nervios nunca se salieron bien Estabas ahí durante la abrieta? Oh, yo estaba ahí Barricadéme dentro de una de las ruedas de negocios Total caos Debe ser extraño ver los exiles de nuevo Tan tomó el camino de la mente Pero eso nunca funcionó en mi experiencia ¿Tienes todo lo que necesitas? Tenemos las necesidades Pero Sloane nos mantiene en una ruedas corta Los extranjeros observan cada envidio que va a entrar y salir Como si el Charlatan se escondiera en una de nuestras ruedas Nos vemos luego, Drew Continúe a luchar contra la buena lucha, Pathfinder Entonces bueno, esto va a ser como les dije Así que ya los veo pronto Cuídense Hola chicos ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chaconine Vamos a continuar con Andromeda Voy a dejar a Norman botado porque la verdad que en el episodio anterior no les mostré esto La verdad Que fue Era poner simple y llanamente una antena de arriba Y ya lo hice Lo hice solo más que todo Nada del otro mundo la verdad Vamos a ver Eh Esta caja debería estar acá, pero Pero no está No sé dónde está la verdad Ahí está, si se dan cuenta Ahí está, miren, ahí está Ah La pude abrir ¿Cómo? No sé La pude abrir Qué hijo de la verga Antes no me dejaba Bueno, no me marcaba ni siquiera un botón de abrir Pero bueno, son cosas de la vida Entonces, eh La verdad que en esta ocasión Ya abrimos el puesto acá De avanzada No he hablado con todo el mundo He hablado con poca gente, la verdad Eh Eh Tal vez debería hablar Con los que se pueda La verdad que es un ayuntamiento bastante bonito Me gusta Ahora, aquí creo que sí hablé Ok Ok Sí Sí, con él se abre No sé qué fue eso, la verdad Fíjense que tienen Tenemos defensas En el puesto de investigación que tenemos del otro lado En EOS No tenemos ese tipo de defensas Como acá pagamos Un feed, como se dice O Un porcentaje De plata A este planeta Eh Tenemos seguridad Es tan increíble La verdad que no había venido Eh, o sea No No había venido mucho acá Noigh No nos dem位 No nos interesa No nos interesa No nos interesa ¿Qué es lo que está trabajando en? Un fertilizador de hiperpotente de fósforo usando el cadároz natural de ácido sulfúrico. Hyperpotente. Eso es bueno, ¿verdad? Sí, mi trabajo será importante en proporcionar nutrientes para las jardines de helio. Cuando tenemos jardines, que nosotros vamos, porque de ti. ¿Vas también parte de la compañía de la compañía de la compañía 7? Sí. Bueno, no, no era un minero, pero he trabajado con Christmas y los otros. Ellos son mi familia. ¿Tienes que estar con ellos? Sé que es malo, ya que yo les he llevado. Estatísticamente, de todas formas. Pero no les podía dejar que ellos ir en una aventura sin mí. Como que... Todo el mundo piensa que yo tengo que hacer todo. O sea, prácticamente no. Ellos... Piensan que yo tengo que hacer todo. No, no. Aquí no hay otra cosa que... Que no sea así, la verdad. Ehm... Fíjense que aquí hay algo. ¿Qué mierda es eso? Pero no puedo escanearlo. ¿Qué mierda es eso? No sé. Me parece... O sea... O sea, me dice que aún hay cosas por escanear. Ah, pero ese es el reflejo, yo creo. Sí, ese debe ser el reflejo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Por lo menos ellos tampoco hablan conmigo. Solamente me dijo Ryder. Y fue lo único que me dijo. No le dijo nada más. Si sigue hablando, ya no estoy ahí. Lo raro... Lo raro... ¿Qué pasa, Ryder? They're drill core samples. No a rock... Oh, he's here. Pathfinder. Name's Riff. Mining engineer for Outpost to Taion. Christmas giving you a hard time. Christmas giving you a hard time. Always. But that's just his way. I don't mind. What exactly does a mining engineer do? Oh, we're involved in every step of the mining process. Christmas is a good guy. A good miner. But he needs me to help decide where to drill. And when to stop. What do you think of Kadara? Mineral wise, she's a gold mine. Carter is already putting resources to practical use. What about people wise? Sloan was scary on the Nexus. Now, she's playing terrifying. I'll stick to my rocks. So, he's like a miner. He's like a miner. So, let's say it's easy to say. In words, simple. He studied mining in Kadara. He says that Kadara is a fantastic place for mining. Now, I've got a lot of examples here. So, Le tomo la palabra y diría que sí. Ahora, me quedan todavía este sitio y este sitio. Que no he podido cambiarles de color. ¿Por qué? No lo sé, la verdad. Es como un poco difícil. A ver. Disculpen si me peguen antes con el teléfono. Quiero ver qué es lo que tengo acá. Necesita fabricar una de las armas de los forajidos. Un Sandstrom o Sidewinder. Vamos a ver. Sandstrom o Sidewinder. Vamos a ver. Aquí tengo una mesa. Así que puedo ir a ver. Desarrollar un Standthorn. Una arma. A ver. A ver. Lo voy a poner todo. Mejor. O. A ver. Fusil. Avenger. Stanson. Y otra de la guadera. A ver. No acuerdo. Voy a leer. La verdad que me olvide. Tarea de los héroes. Habla con. A ver. Fabrica la pechera de pionero. Necesitas reunir los materiales necesarios para fabricar una pechera para tu armadura en una estación de investigación. Fabrica la pechera de pionero. Necesitas fabricar una de las armas de los forajidos. Una Sidewinder, Banshees o Stanson. No me voy a acordar mucho de los nombres. Pero algo me voy a acordar. Ninguna de esas es. Pero creo que es Fabrica. Investiga. Puede ser aquí. Subfusil. Roast. Ninguna de esas. Acá está. Sandstorm. Fíjense. No tengo cuántos puntos. Ah, sí tengo. Sí tengo algunos puntos. Necesito nivel 30. Pero bueno, ya ahí fabriqué la Sandstorm. Y era la que me estaban pidiendo. Fabrico una estación de pechera. Necesito fabricar una de las armas de los forajidos. Debería ahora poder desarrollar armas. Desarrollar armas. Sandstorm. Metábol es algo raro. Metábol es algo raro. Metábol es... Puta, no sé, bueno. Ahí está. Uh-huh. Entonces... Fabriqué una arma. Una arma. Una arma. 213. Miren, fíjense. Uh. Tendencia. Municiones. Mmm. El daño es mucho mayor. O sea, fíjense eso. Eh. La precisión es mucho mayor también. La munición máxima es menor. Estas son 235 y esta es 109. La candencia... 600. Es una gran diferencia. Pero igual sigue siendo, creo que, más buena esta. Y... Algo más me estaban pidiendo que fabricara, creo. Fabrica, acá está. Fabrica la pechera de pionero. Yo supongo que es una armadura. Es, eh... La pechera de pionero. ¿Cómo que es esa? No... Es poco común. No digamos que... No sé. No digamos que es la gran cosa. La voy a fabricar. Sin nada. La voy a fabricar solamente. Es algo que también me estaban pidiendo. No... No tengo idea. Veamos. Entonces creo que... Por lo menos de fabricación... O sea, de fabricación... Veamos. Tengo la pechera de pionero. Tengo la pechera de pionero. 7 años de tecnología. 7 duración de efecto de tecnología. Escudo 9. Ahora resistencia al daño. Precisión de armadura. Tiene precisión de armadura. Restablecimiento de poder y defensa. Que tampoco está tan mala. O sea... No me parece mala Creo que esta No sé No tiene 5 más de municiones No tiene mucho más tampoco Probablemente en este episodio Nos dediquemos a ver esto La verdad Tengo esta Piense este el daño que tiene 825, claro, pero carga de munición Son 28 Ah, estos son 30, tampoco es tanta diferencia No, claramente este es mucho mejor 700, tan puff Pero bueno Voy a destruir esa, la verdad Creo que esa también está de más Esa también está de más Fíjense, estos brazos son bastante geniales Comparado Creo que Me va a quedar con esos dos La pechera que Tengo Esa investigación tengo muchísimo Bueno, me parece que ya no No hay más tareas de fabricación Me parece Sé que todo eso está bien Ahora En el Tempest Y el rastro Ah, esto no lo habíamos visto Que Sigue el rastro De la cucarachita Esa que De las migas Que estaban ahí Entonces yo no sé La miga La miga venía Bueno, de la habitación del Krogan Que era este Esa era la miga Pero Fíjense que no me sale Absolutamente nada O sea Estoy aquí Y me dice ¿Qué me dice la misión? Me dice Si Hay indicios De que una criatura Se ha estado comiendo Las reservas de comida Del Tempest Busca la nave Busca por la nave Busca por la nave Esta hueá puede ser eterna Sinceramente O sea Fíjense que aquí Ya no sé Por lo menos Allá no salen O sea El Tempest Es súper grande No No digo que no Pero Puta El escaneo Debería ser esto simple No debería No debería No debería ser más difícil Veamos ¿Quién es tu amigo? Un chico exaltado Llegué a Jarl Para mostrarlo Ah Ahí está Jarl Mira esto No hay nada Angara dentro El físico Puede ser decepiente Yo he ejecutado Hago cientos de testes Solo Tracias del genoma Angara Se quedan El exaltado R. Kett Hay una manera Para resolverlos Nada es posible Solo tenemos que seguir intentando Incluso de errores Podemos aprender Gracias Ryder No le voy a dar Una noticia Abastadora No le voy a dar 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 Yo sé que este trabajo Estaba un sorprendente Pero Feliz de que estés inmediato. Sink o swim, ¿cierto? Probablemente debería limpiar esto antes de que comience a olor. Hemos tenido otros donde yo solamente me dediqué a hablar con gente, pero... Eh... Puta... No sé. ¿Qué les puedo decir? ¡Ah! ¡Aquí hay migas! ¡Ah! Yo sé quién puede ser... El monito. ¡Ah! Allá. No sé. Algo está nesting aquí. Algo que le gusta cereal. ¿Liam? Estás trabajando bastante duro. Todo el tiempo. Empecé a la joven. Un pequeño niño. Mucho angustia. El efecto de la mierda. No sé. A ver. No sé. ¿Liam? ¿Qué está pasando? Hemos encontrado esa facility en Volta. Llegué en los ojos. ¡Gracias! Pero los caballeros son las personas. Todos deberían tener una pieza en eso. Así que llegué. Traté de tener recursos que se mueven en una manera real. Llegué esa rueda como yo lo hice con Jar. No sé. No puedo recibir permiso de venir o ir. El nexus, Aya, todos están... No puedo tomar riesgos con los exámenes. No vine aquí para que todos podamos ser los exámenes. No sé qué responder. Está enojado por un tema de los ketch y todo esta weá. Pero... Decirle y ver que te cabreas mucho no está bien. No me gustaría que me lo dijeran a mí. Yo lo mando a la chucha si me dicen eso. ¿Estás seguro de que no fue como expresaste la pregunta? Tu conversa con Jar fue... Indélicate. Dieron tanto de vuelta en la fuerza. Otra cosa que dejé detrás. Quiero esto. Todo es nuevo. Pero eventualmente... Tiene que ser normal. Necesito algo familiar. ¿Puedo mostrarles algo? ¿Puedo tragar algo de la Milky Way? Una o dos cosas. Pero los limites de peso eran realmente estrictos. Lo sé. Por eso es por eso que hice arreglaciones. Es un borrador de petróleo. El siglo XX. Británico. Desde cuando eso importó. Mi familia toda la familia trabajó juntos. Weekends. Como esas son cosas en espacio. Que la raja el auto y para la época que es. Nosotros los transportaron. Deberíamos hasta que fui a Cryo. Y yo, mi padre y mi madre montamos nuestro auto y lo llamamos a Andromeda. es una buena gestión pero sabes que no lo verás de nuevo oh es un par de millones de años en la luz de la luz lo importante es que viene y siempre va no sé lo que eso significa hacemos lo que hacemos no siempre tiene que hacer sentido no sé, probablemente voy a romper el camino unir al club el romper comenzó hace 600 años la verdad esto va a ser casa tiene que ser no me voy a dejar que ser extranjero para evitar eso entonces bueno nosotros no vinimos por él en realidad venimos por el tema de los de los cositos estos que encontramos acá afuera pero ya estamos con el tiempo no los quiero dejar con 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 el tema la verdad ¿verdad? 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 el mercado en IA tengo algunos contextos y algunas cosas que me gustaría ver en tus ojos pero principalmente es un día algo familiar resulta que necesito eso es como que quieres formar una relación conmigo de amistad que no tienen nada que ver con lo que estábamos viendo pero todavía esperando en nuestra visita a IA útil pero también divertido ¿verdad? ¿verdad? Just checking in I wanted to ask about you what do you want to know tell me about your friends and crisis response I swore I wouldn't tell anyone what they did stealing the shuttle for the car was above and beyond Dondi base Mazzy Noel Cap and goddamn Hammond the best people when buildings have fallen down eventually I'll have to start a new branch here you know I promised I have to know about the car we'd wrench on it as a family mom suggested it and dad liked a happy mom that's how I fell into mechanical stuff armor and jump jets mom wasn't a fan of the second part you know how it is I worried my parents from time to time that's a kid's job I probably crossed the line a few times though like jump in a galaxy that's why I have to make this work if I don't then Andromeda was a mistake I said goodbye to too many people to let that happen we'll talk later I know it I miss people all the time hello hello how are you today today we're going to have a new episode of Andromeda effect more effect than ever that's why i was it doesn't you I Aquí misiones de equipo de asalto Control, bueno eso me está mostrando Lo que nosotros estábamos viendo en el último Episodio fue Buscar al bichito este Y lo que yo me fijé Después de terminar Después de terminar Fíjese todas las misiones que hemos cumplido Muchas Después de terminar La búsqueda como de esa mierda Recuerden que se estaba comiendo Aquí Monta una trampa en el centro de investigaciones Entonces eso es lo que hay que hacer La verdad que yo no me había dado cuenta Seguía tratando De buscar Armas, armaduras, aumento Armas, armaduras, aumento Todo es Armas, armaduras y aumento Pareciera Pongo trampa No letal Entonces supongo que Esa es Coloca la trampa En la guardia de la criatura Que eso era Abajo Abajo Eso era abajo Acuérdense que la última La última Cosita la pillamos Justo Acá No, aquí no La pillamos justo acá No sé por qué por momentos Se ve un poquito lento La verdad Es raro Pero bueno Probablemente Sea porque estamos recién Iniciando O O cargando el juego A ver Entonces ¿Qué dice? Espera que la trampa Se active Ok Entonces Supongo que Eso Va a tener que esperar Así que no Podría hablar con el supervisor Ok Entonces Bueno hay un montón de cosas Que hace La verdad Pues no sé La verdad que Podríamos ir Tal vez Al Nexus Hay varias cosas que hacer No es No es una La verdad que ¿Tienes un avión Un avión Hola Gil ¿Cuándo estás Criando ese Repair En la consola de sensor? No No Es un retenido Un retenido Un retenido Un retenido Sin una Trained crew Estoy Trained Y Es Lo que Es No 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 Bien, bien, no te preocupes. ¿Qué puedo hacer para ti? No podía ayudarte a escucharte a ti y a Gil. Suena bastante caliente. Él le gusta redesignar cosas, pero el barco fue construido de esta manera por una razón. Quiero que Gil se respetara eso. No hay nada que preocuparte a ti, realmente. Te debo concentrar. ¿Sabes dónde estaré? Pero de vez en cuando es bueno hablar con estos tipos. La verdad que no hablo mucho con ellos. El dorado ha bajado significativamente. Y parece que pueda hablar normalmente de nuevo. Bien, mantendrame apuntado. Y recuerda, solo comida caliente y líquido. Nada más dulce. Gracias, Lexi. ¿Hay algo malo? ¿Te hurtaste? Oh, nada. No, nada más. Estoy solo tratando la inflamación de los tímidos de la boca. Fue dramático, pero en general no peligroso. ¿Qué? ¿Has escuchado de la testa de la lucha? En el tiempo antes de los escándalos eran portables, los científicos de la tierra se utilizaban este test en el campo. Se usaron para decirlo de los fósiles, y obtener una idea básica de su composición de minerales. ¿Te luchaste una roca, no? ¿Has escuchado? ¿Yo fui distraído? Y le forgot que era un roclo de helios. ¿Lo lo hago tan inconsciente? Cuando era pequeño, mi padre y yo. ¿Entendigo a expeditorias? La testa de la lucha, era una parte importante. Me hizo el misterio para mí. Mi madre fue algo de científica, ¿no? ¿No? Ella especializada en investigación biótica. Compré yo en medicina. Sé todo sobre su investigación, y tus padres. No, háblale tranquilo, con cariño. Gracias, Ryder. ¿Y él hizo eso? En cualquier momento. Liam dice que está planeando una noche de movie. ¿Es la idea? Se está sacando, porque... No pareció correcto después de ver la Facilita de Exaltación. Pero ahora hay un descanso. Tengo una pensión. Cada vídeo es mejor con snacks, ¿verdad? Tengo una receta de hongari para estos pequeños morcales que puedes hacer de una planta local de Helios. Pero es raro, y... ¿Quieres buscar una? Oh, ¿puedes? Me gustaría... Ya sabes... Ser social en cosas. Se me está... La planta de Aya para Survee. Lo podemos ver después. Genética defensa de todo lo que sabemos. Son partes de diferentes especies, y todavía todas las plantas. Es bizarro. Horrificante. Fascinante. Todo en una vez. Pienso. Cuando estás jugando en sus genéticas, probablemente están haciendo lo mismo con nosotros. Huh... Maravilloso. Esa es yo nunca dormir de nuevo. No estoy dormido. 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 Olven de nuestros valores. temporaryura de Más. Y esto... La tempest ocupa... mas por medio de 70 kilos de más. Creo que es algo de porque? Pienso trois que no pertenecen un negrito. ¿O alguien? 70 kilos es suficiente para otras personas. Y ciertos sensores no dathose cosas. pero no son tan poderosos como el Scanner Pathfinder. ¿Puedes mirar? Bien, miraré alrededor del barco y ver lo que puedo encontrar. El Tempest, nada que ver con el nombre de 10. Entonces, me dice que hay 70 kilos de más aquí en la nave. O sea, imagínense... Lo voy a ver después, eso no me interesa. Imagínense lo preciso que puede ser esta nave. O sea, saber que hay 70 kilos de más dentro de esta nave. O sea, que tanta información... Puta madre, ya. Sam, cállate un rato, por favor. Ya te entendí bien. Imagínense lo delicado que puede ser... Esta web, veamos. A ver. La tinta como... La tinta como... También me tenga como algo interesante, la verdad. Bueno, voy a seguir investigando. Lo que les decía, era un tema de que... Hey, ahí estás. Es un buen chico, ¿verdad? 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 Es que claro... Es impresionante como... Como uno puede saber que hay 70 kilos de más. Me impresiona, la verdad. Ahora, tengo que investigar todas las habitaciones. Y ver... Es que hay algo que está de más, la verdad. Y bueno, de por sí voy a encontrar cosas nuevas. Probablemente que no había investigado. Fíjense. Que como... Como uno a veces deja de hacer las cosas. Y se focaliza en otras. Este juego es tan grande, tan, tan grande. Que la verdad, eh... Vas avanzando, vas avanzando. Y van saliendo más, y más, y más, y más cosas. Claro, obviamente. Si siguieras la historia solamente... El juego sería muchísimo más corto. Porque claramente estás hablando de que... Seguirías la historia base. O la historia de línea, por decirlo así. Eh... Pero para mí, la verdad que... Como les dije, esperé tanto tiempo. Y lo dije desde que comencé. Esperé tanto tiempo por el juego, eh... Y gastarme, la verdad, bastante plata. Porque no es poca plata lo que cuesta. Eh... Para no disfrutarlo como realmente se debe disfrutar. Es como... Un poco... Un poco... Sería un poco para mí... Eh... Mala onda, ¿no? Entonces voy a tener probablemente muchos episodios de este juego. No sé, chicos. Ustedes verán si lo ven o no, la verdad. Es algo que... Yo, la verdad, hago... Con mucho cariño, pero... También... Esto depende de ustedes. No solo de mí. Cada uno ve lo que quiere ver y al final eso es lo que... Lo que vale. Yo por lo menos encuentro que esto es una obra maestra... En comparación a muchísimos juegos que han salido y que realmente no tiene sentido. También, bueno, hay juegos que quiero ver otros. Pero siempre voy paso por paso. No... No me gusta abarcar como que mucho y... Al final no completar nada. Prefiero... Irme... Sobre todo con este juego. Uno a uno y... Ir viendo, ¿no? Que este, como es demasiado grande, no... No podría estar jugando dos a la vez. Si ya me hubiera aburrido, probablemente ya no estaría jugándolo. Veamos. No hay más extra en el baño. ¡Pff! 70 kilos es mucho que despejar. No hay más extra en el baño. ¿Y eso te parece bueno para ti? ¿Y si muchas de las humildes están en el baño? Hmm... Todo aquí queda normal. No hay más extra en el baño. No hay más extra en el baño. Pues acá tampoco hay una más extra en el baño. En el baño tampoco hay. Pero tengo que asegurarme de que realmente no haya... Nada que... Eh... Ojo, hay conversaciones que yo no se las he mostrado porque han sido muy largas. Eh... Pero... Y se las he contado en... En... En base a mi opinión. O sea, no... Para que estén enterados del juego y lo que está pasando al final. Si es que alguien está viendo... Eh... Completo... El juego... Probablemente se dé cuenta, ¿no? Pero... Bueno... No son todos los que ven el juego 100% ya que como es muy largo, no... Es muy difícil que alguien se concentre tanto tiempo en él. Me encantaría que lo hicieran. Pero... Como les digo... No... No todos son así. No todos son tan dedicados a... A los... A los juegos, la verdad que yo por lo menos tengo esta... Esto que me encanta hacer y que... Lo hago porque me gusta hacerlo realmente, no lo hago por otro motivo. No lo hago. No lo hago. Suvi... Esa masa extra está detrás del barrio de la almacenamiento. Detrás... Se ve como... Una construcción que se encarga en la sala. Scanando las partes... Ha activado un audio log. Creo que sé lo que es eso, Ryder. Ven a la pared. Entonces hemos encontrado la masa extra. Está escondida entre... El cuarto de este... De... De este... De este tipo... Ah... Entre la muralla, no sé... La verdad... Porque... Y... Caos... Calos me llamó acá... Cayo... O Cayo me llamó... Esas partes que encontraste en la sala de historia. Yo los reconozco. ¿De dónde? Ellos pertenecen al diseñador del barrio, Lucille de Awara. Ella... 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 No... No... Ella... 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 Tenías que buscarlo. Fíjense todo lo que hay por hacer. O sea... Tenemos esos cien por ciento... 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 Pero se abrieron más. Mira... Fíjense aquí... 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 O él... Pero... Fíjense acá... Todo lo que se abrió... Entonces... Creo que habían... Cosas en Boel... Eh... Voy a terminar esto de una vez... Que es como... Creo que es un material que me está pidiendo esta chica... Para la noche de cine... Que no es nada importante... Después de esto voy a ir al Nexus... Yo creo... Pero se abrieron mucho más planetas... O sea... Si ustedes lo ven... Eh... Se abrió mucho más... Me metí rápidamente... Había una anomalía... Entonces... Antes de irme... A... Explorar nuevas cosas... Quisiera... Terminar dentro de lo que tengo... O sea... No... Veamos... No... Se me marca un sitio... Y yo creo que voy a hacer... Un viaje rápido... Porque está bastante cerca ahí... Y yo creo que voy a hacer... Un viaje rápido... Porque está bastante cerca ahí... Te doy... Te doy... Un viaje rápido... Un viaje rápido... No tengo mucha mierda que vender... No tengo mucha mierda que vender... O dos, tengo ocho... Un viaje... ahora que me está me está comprando me quiere que compre algo busca una planta en allá para subir me dice pero necesita determinados ingredientes pero no me dice que ingredientes necesita que es eso eso era estupidez ahora si nos fijamos ahora ella tiene más cosas que antes ah no tiene nada pero tiene más cosas que antes definitivamente antes no vendían no vendían buenas cosas con este con esta mejora que hice por decirlo así compro más o sea me venden más cosas pero mejores y acá fíjense que hay alguien que me quiera hablar o sea que veamos realmente tengo tanta mierda que hacer wean veamos honor Recomendaron siedos de Kiloa para comenzar sus propias plantas. Hay un científico agricultor que puede vender algo. Me aseguro de obtener esos siedos. Los pueblos de Kadara están sufriendo una infección bacteriana. Necesitan antibióticos de Angaran para luchar. Un médico en la ciudad debería ser capaz de ayudar. Entendido. Tendrán esa medicina en no tiempo. Están acá y no... No cuesta nada hacerlo. Y eso es para Eos. O sea, la primera colonia que tuvimos. Que no hemos ido hace un buen tiempo. Deberíamos de ir de hecho. Pero no voy a ir ahora. Voy a... Una pregunta extraña. No tienes ninguna siedos de Kiloa, ¿no? Yo... Sí, lo hago. Necesito algo? Me miras de que lo hacen. Pues eso fue fácil. Y lo otro serían los... Serían unos medicamentos creo. O antibióticos. Antibióticos creo que son. No me gustaron nada. He encontrado Kiloa seeds para Eos. ¿Esto es suficiente? Es perfecto. Me aseguro que Eos los pueda. ¿Nada más? ¿Eso? 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 ¿Eso creo que es? Ah... Ah... Hay varias cosas que hacer acá. Fíjense ahí. No me había dado cuenta aún. Me acabo de dar cuenta como que mirando bien el mapa. Estaba viendo los cuadrados blancos. Estaba viendo los cuadrados blancos. Y esos son cuadrados de misión. No. Ya que estoy acá aprovecharé. No. Esto es... Esto es acá. Es igual. Esto es aquí. No? La pequeña ruida en tus ojos, no hay nada que preocuparte. Muy reivindicante. Mis personas en Kadara están luchando una infección bacteriana. ¿Tienes antibióticos? Claro. Creo que esto lo hace. Me gustaría viajar rápido ahí. Es súper cerca, pero ahora mismo. Los antibióticos se entregan a ella, eso ya lo tengo claro. Pero... Por ahora voy a hacer esto. Ojo, tenemos poco tiempo, así que lo que me demore... No sé cuánto sea la verdad, pero tampoco voy a alargar mucho el episodio. No sería la idea... A la realidad. Todos deberían venir a mí. ¡Shh! Axel, estoy bien. Tu casi muriste. ¿Qué está haciendo aquí? Me pedí a Moshe para establecer una reunión. No quiero que nos sean enemigos. ¿Es verdad? ¿Por qué? Axel... Ryder me rescuó de la Kett. Él riskó su vida... ¡Sloane Kelly saved Kadara! Mira cómo fue eso. No condone lo que sucedió en Kadara. Pero una buena experiencia mal no definiría toda una especie. Tu cliente tiene una historia de tratamiento de los demás unfairmente. Just ask the Krogan. ¿Cómo has... Yo he mirado a ti. Yo he mirado a ti. Yo he mirado a ti. Just como la Kett. Except menos cautious. ¿Qué significa eso? Ya lo sé pronto. No confío a ti. No confío a ti, Chauvan. Axel... Él no era así. Él era curioso. Excelente. Pero la Kett... Incluso sin exaltación... Nos cambiaron. O sea que era Axel... Él es peligroso ahora. Paz Finder... Por favor, ayúdenlo. No creo que me lo permitirá. No puedo dejarlo ir. No todavía. Ryder... Solo recibimos una grabación de emergencia de EOS. Ven a la reunión de reunión cuando vuelves a la Tempest. He encontrado un dispositivo que Ven estaba usando para comunicar con el Archon. Creo que podemos usarlo para triangular ese Kett flagship's navpoint. Todo lo que tienes que hacer ahora es boardarlo, cobrarlo el artefacto de Meridian, y escaparlo en una pieza. Tú has estado allí. Cuéntame lo que esperaba. Muy poco. Corredores. Un lugar de interrogación. Mi casa de la prisión. El Archon es un lugar de dolor y de muerte para los Kett. Los enemigos. No nadie ha intentado nada de esto antes. Por todo lo que tenemos, debes lograr. Ahora es mi turno. Evra me informó que el despot de Kadara Port, uno de tus personas, ejecutó Ven Terev. Slone no está con mis personas. Y ella no habla para nosotros. Suas actividades hablaron muy fuerte. No tenía derecho a matar a Ven. Lo que hizo fue inexcusable, no desaludable. Esto no es lo que quería. Seguramente. Se ha hecho.